Te dicen, grabando, a la madre empiezas, te entrincas, te traicionas, te traicionas el miedo también y te equivocas más. Por si te equivocas, sí, te traicionas. Entonces, así sueltito, no te das cuenta, estás ensayando y estás suelto, estás dando el golpe suelto y los requintos sueltos. Y, ay, ya te grabé. A la madre, naturalito, como debe ser. Suelto la pinche cuerda. Sí, es que se ha perdido mucho la grabación, antes se grababa más en vivo, ahorita ya todo está perfecto, va bien. Y eso me gusta a mí, una maquinita. Se pierde mucho ya, mucho, es que lo humano es lo que le da sentido a la canción. Es lo que le da sentido. Sí, está perfecto, está bien afinada, perfecto. Y la chimpada muy máquina, ¿me entiendes? No, ni eso, a mí no me gusta eso. A mí me gusta, por decirle, la batería hace el... Pues ya ves que pones la maqueta, luego empieza la batería. Y luego, pum, la batería ya está. Bueno, pues así como quedó. O sea, a menos que esté muy descuadrada la pata, que casi siempre es la que... Bueno, pues atiémpala, pero manual, no le pongas acá el auto de la chingada. Sí, pues es que es actual equivocarse y se ve mucho en las canciones viejitas que se equivocaban en la batería. No, en el tiempo, en los finales. Se vieron a cada equipo por su lado, ¿no? ¿Y qué? Los pinches pegaban a una de Ramón Ayala que también en los finales se oía, ¿me entiendes? No me acuerdo en este momento, pero este... Y pegaban, madrazos. Bastantito. Pero eso ya se perdió. Se ha perdido con el tiempo, lamentablemente. Bueno, compadre, déjame que todo esté bien. Esto está grabando, está grabando. Eso es como que ya es un respaldo. Sí, tengo un poco de respaldos porque antes he tenido horrores de que, ay, bueno, no se ha grabado el audio. Y esta vez ya procuro tener muchos respaldos para no batallar. Bueno, vamos a comenzar la entrevista. Estoy con Martín Elizondo, el tigrillo. El tigrillo que mayor, menor. No, fíjate que... Igual. No es normal Martín Elizondo porque... ¿No tienes un buen apodo, compadre? Apodo, apodo el barrio. Allá en el barrio del artillero, allá donde yo me... ¿Cómo te probaban ahí? La guayaba, me decían. La guayaba. Por las pequillas que tenía y antes se me veían mal. Sí. O sea, como que ya se van borrando, no me operaban ni nada. No, 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 se van como desvaneciendo allá. Ya, ya. Pero de Chavío, de Chavío, pues de entre 12, 15, 17 años, me decían la guayaba allá en el artillero, donde yo crecí entre la 17 y la 18. Orgullosamente artillero. Artillero, sí, sí. Guerrero. Guerrero. Berraco. ¿Qué tal, compadre? ¿Allá de qué lado era tranquilo el barrio o era malandro? No, no, no. ¿O trabajadores? No, sí, de Chavo sí te tenías que dar un tiro. Bueno, ahorita como, ya es que, no, que ahorita es el bullying, vea. ¿El bullying? Sí. El bullying. Nada, hombre, para acabarse el bullying eran chingazos. Eran fregazos. Sí, eran chingazos. Así se arreglaban las cosas, ¿no? Así se arreglaban, sí. Qué fuerte. Y yo me acuerdo, Chavio, ¿no? 12 a 15 años, 16 en las... Cuidado en la prepa, no, porque ya en la prepa era más tranquilo de todo. Sí. Pero sí, en la secundaria, sí, sí, este... Ay, qué bullying y qué esto, nada. No iba llorando con papá y mamá, nada, nada, nada. Ahí te partías la madre. Te aguantabas. O te respetaban o te respetaban, ¿me entiendes? Pero así era, así era. Pues así era antes, ahorita ya todos de que, no, que no le hagan nada a mi hijo. Sí, sí, ahorita ahí. ¿Porque ya? Sí, ya lo traumaste. Ya lo traumaste, sí. Sí, sí, antes la trauma, no, imagínate la chancla voladora. No, me callan. Imagínate la trauma. Nada, ahorita cuál trauma, cuál trauma antes, nada, ahorita sí. Ok. Compares, Martín Lizondo, ¿qué otro pedido tienes, compares, aparte? Galván, este, mi madre. Martín es un hombre de Galván. Sí, mi padre es Lizondo y mi madre Paula Galván. Paula Galván. Sí. ¿No tienes segundo nombre? Yo no, 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 Martín nada más. Nada más Martín. Sí. ¿Te pusieron Martín por...? Nada más, o sea... Yo, 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 en mi, ¿cómo se llama? En mi... el día que nací. Sí. Yo traía Anastasio. ¿Anastasio? Porque así es, ya que... Antes le ponían, nací el día, yo nací el día 2 de mayo, y pues ahí decía Anastasio. Ajá. Y cada día tiene su nombre, ¿no? Algunos se lo ponen, otros no. A mí no me quisieron poner Anastasio, me pusieron Martín. Martín. Está bien, un nombre diferente. Anastasio también, sí oye bonito. ¿Tu papá a qué se dedicaba? ¿Te acuerdas? Sí, con la... Con Chuy, sí. Este... Pues mi padre siempre, siempre vendió tierra para maceta. Ajá. Sí. ¿Andaban caballitos? Sí, carretón. Ahora, carretonero. Carretón, sí, carretonero. ¿Todavía hay ahorita de esa gente que se dedica? Todavía, sí. Y mi padre dejó el carretón hace algunos 7, 8 años. Ajá. Porque ya en San Nicolás, ahí en Escobar, San Nicolás, pues ya entran esos de los protectores de animales y eso. Sí. Y aparte, la población, ¿entendrías? El... ¿Cómo se llama? Este... Pues ya hubo mucho vehículo en la calle, en las avenidas. Ajá. Y pues ya no... Mi padre ya tiene su edad. Ajá. Y pues ya no podían, realmente. ¿Y nunca andaste con él ahí en el caballo? Sí, de niños. Ver la ciudad en el caballete. Sí, desde 6 años, nada con él, nos íbamos para el monte a traer tierra para más secta. Métete al monte con el costal o con el baño y échale al carretón y llénalo. Y luego llegamos acá al terreno y cribálo. Cribamos la hoja, que era la hoja del árbol. Y ahí trae, pues, tú sabes que le agarras y avientas de todo, ¿no? Palos y piedras. Sí, sí, sí. Entonces, ahí íbamos a cribar y ya salía toda la pura hoja que le hice a mi papá, pura hojita. Tierra de hoja. Entonces, era la buena para sembrar. Para las macetas. Sí. Para las macetas de las colonias, ¿entiendes? Órale. Entonces, nosotros vendíamos la tierra en la Cuauhtémoc, en la Chapultepec, en las puentes. En ese tiempo apenas había uno o dos sectores cuando yo estaba chavío. Pero las colonias así, la Nahua, la Chapultepec, la Cuauhtémoc, eran las que más vendíamos, porque eran las colonias, pues, ya bien establecidas, ¿no? Claro que sí. Y esa fue la correría de cuando yo me iba con papá a vender tierra. A peso, imagínate. A peso. El bote. El bote. Qué recuerdo, ¿no? Sí, cómo no. Y, ¿qué te iba a comentar? Nada más dedicada a la pura tierra, ¿va? Sí, nada más a la tierra. Ah, no, y hacía un carretón y lo vendía. Ah, ¿también? Sí, también. De repente se empezaba a hacer un carretón y ya lo vendía y, pues, ahí hacía otro. Y yo se dedicaba a eso, a vender tierra y hacía un carretón y lo vendía. Órale. Sí. Y compró un caballo y lo vendía, sí. También. También, o sea, en eso trabajaba, ¿no? Órale, no, pues, qué padre. Yo los he visto y sí digo, órale, esa gente, pues, que se dedica al carretón es complicado, ¿no? O sea, esa vida. Sí. Sí, bastante. Bastante. Muy complicado, sí. Sí, sí, sí. Pero podrás, Dios, fíjate, de ahí nos dio sustento a mi padre, ¿no? De ese trabajo, ¿no? Bueno, ¿son cuántos hijos? Este, está mi hermana que acaba de fallecer, mi hermana Irma. ¿Puedo descanse? Puedo descanse. Este, está mi hermano Chuy, Jesús Elizondo, está, y luego sigo yo, y luego sigue Bernardo Elizondo, y luego sigue Raúl, Raúl Elizondo y luego sigue María Concepción, o sea... ¿Son cuántos, seis o sí? Seis. Seis hijos. Seis. Eran bastantitos, ¿no? Familia grande. Sí, familia grande. ¿Y qué tal? Pues en el tiempo se... Se acostumbraba, ¿no? Se acostumbraba, ¿no? Nosotros subimos poquitos. Yo conozco otras familias que tienen 12 o 13, ¿verdad? Sí, claro. Mi abuelo, cuando yo me crié, mis abuelos tuvieron creo que 23 o 22. ¿Tantos así? Sí, entre cuates y triates. Demasiados hijos. Y ahorita, fíjate, ahorita nomás queda mi tío Gustavo, que es el menor, de 20 y tantos. ¿De tantos? Sí. Nomás queda mi tío Gustavo, salud a mi tío Gustavo. Que se concede más tiempo. Hay un artillero. Un artillero todavía está. Qué padre, que padre, no, pues... Bueno, 22, 23, algo así. Familia grande. Familia muy grande. Y lo de la música, compadre, ¿cómo llega a ti? Fíjate, cuando yo me voy a vivir con mis abuelos por ahí como a los 12 años, más o menos, 10, 12 años. Yo antes me iba y me quedaba, pero ya quedarme así, a los 12 años ya me quedé con ellos. Pero mi abuelo me enseñó a tocar guitarra desde los 10 años, mi abuelo Porfirio Galván. Porfirio Galván. Por parte de tu mamá. Por parte de mamá, papá y mamá. Porque él tocaba en un grupo de sus hermanos, mi tío Santos, mi abuelo y otros hermanos de él. Tocaban en ese tiempo la música clásica de los Montañones del Álamo, que era la única que se escuchaba para allá. San Pedro de las Colonias Coahuila, donde soy yo. Entonces, pues era la música que se escuchaba. Y ellos tenían su grupo de casi puros, alegres, digo, alegres no, porque no tenían acordeón, pero de Montañones del Álamo. No, hombre, qué chulo. Sí, allá pegaba mucho Montañases. Montañases. Entonces, mi abuelo tocaba violín. También. Tocaba violín, tocaba mandolina, tocaba guitarra, instrumentos de cuerda. Entonces, a mí me enseñó a tocar la guitarra desde los 10 años, más o menos. Y qué te enseñó el círculo de sol, este... Este... Primero, pues, me acuerdo, primero me enseñó a afinarla. ¿A afinarla primero? Primero a afinarla, sí. Y sí tardé un buen rato. Pero a afinar de oído, me imagino. Sí, de oído, porque... Ah, no. Porque... Bueno, pues, ¿de dónde afinador? Ni en cuenta en ese tiempo. Él lo más me decía... Mira, la cuerda, me decía, la cuerda de arriba, la de mí, pon al aire. O sea, nomás que esté restirada, al aire nada más. Y de ahí, agárralas de abajo. Ay, caray. O sea, puro aire. Al tanteo. Sí, al tanteo. Es de cuenta, es una cuerda de mí, pero aunque no esté en mí, me decías. De ahí, de ahí al final de abajo. Pa, 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 y ya. Así me enseñó a afinarla, ¿verdad? Con la cuerda al aire de... De mí. De mí. Y de ahí pa' abajo. Y de ahí pa' abajo. En quinta, ¿no? Me imagino. Vete a la quinta y la quinta. Sí, sí, sí. Igualar la cuerda. Igualar la cuerda, exactamente. Ok. Entonces, así me enseñó a afinarla primero. Y luego ya después me enseñó... Así como van las notas. Do, re, mi, fa, sol. Pero puras naturales. No me enseñó menores ni eso. O sea, ellos tocaban... Bueno, mi abuelo. Mi abuelo tocaba puras mayores. O sea, y de vez en cuando menores. O sea, sí les sabía, pero... De vez en cuando menores. Sí. Y, pues, así empezó todo, ¿no? Círculos, círculos sí me enseñaban. ¿Cuál fue tu primera canción que te aprendiste en la guitarra? Tu primera canción. La primera canción que yo toqué en la guitarra fue... Una, una... Este... El que sueña contigo... Ah, sí, como una... Siempre platica de ti... Es un círculo. Sí, sí. Ajá. Esa fue la primera canción que yo toqué en la guitarra, pero hace muchísimos años. Yo la vi con el poder, pero es más antiguo, ¿no? No, no, es de los... Es más antiguo, ¿no? Es de los Strux, creo, o algo así. Sí. No, no, eso es antiquísimo. ¿Antiquísima? Sí, sí, sí. Esa fue la primera canción que... Y Norteña, una de... De Lorenzo Monteclaro, me acuerdo. ¿Cuál será? La medallita de oro. En una mesa, señores, perdí lo que más quería. Era una medalla de oro que mi madre me dio un día. La cambié por un tequila, malaya la suerte mía. Esa. No, me fascinaba. Y eso que no tenía radio, me lo aprendí en una oída, o sea, en una oída que pasé por una casa y pues no teníamos radio nosotros. Claro. En una oída que pasé por una casa, me gustó la canción y me puse... Ya pa'l ratito ya me la sabía toda, pero así, no creas que la oí dos, tres veces, nomás una vez. Te gustó y vámonos. Cuando te gusta una cosa. La sacas y te obsesionas por eso. Exactamente. No, no, y son cosas que qué barbo, ¿no? Las recuerdas con cariño y con nostalgia. Qué bonitos recuerdos de tu primera canción que te apeniste en la guitarra, porque ahí es la base, ¿no? Sí. De lo que te llevó a lo que hiciste después. Sí, sí, sí. Bueno, este, después de la guitarra, compadre, ¿cómo viene lo del bajo sexto o te cambias de casa? Este, la guitarra y luego estaba en secundaria yo cuando hacen un grupo ahí en la cuadra. ¿Ah, sí? En la cuadra ahí en la privada Narciso Mendoza, ahí en Artillero. Ajá. El grupo se llamaba Cielo Azul. Cielo Azul. Era, era, no, era tropical. Ajá. Porque en ese tiempo, te estoy hablando del ochenta y, del ochenta, setenta y no, ochenta, por ahí. Finales, finales de los otentas. Pero, pero nominaba mucho lo tropical. Rigo Tobar. Rigo Tobar, este, eh, Tropical del Bravo, Superestrella, o sea, muchos que son grandes, ¿no? Bastante. Entonces, eh, ahí entro a tocar bass. Ahí aprendí a tocar bass porque, pues en la guitarra bajeabas. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y entonces agarro el bass y obviamente, pues los tonos son los mismos en el bajeo. Y una cuerda nada más. Y una cuerda, ¿me entiendes? Más sencillo todo. Más sencillo. Entonces, pues ahí aprendí a tocar los golpes de cumbia, ¿me entiendes? Porque era, era tropical. Las triadas también. Está, punto. Y así. Todas las triadas, exactamente. Y, pues empecé ahí con el bass. Luego, y ahí viene ya la era de, el último año secundaria. Yo ya iba yo para San Nicolás y me juntaba con mi compadre Jorge en el acordeón. Panchito, un pa' descanse. Panchito. Este, y luego empezamos a, primero a las serenatas. Primero a las serenatas los 10 de mayo y luego ensayábamos, pero así nomás. Yo no tenía bajos esto, me lo prestaba Don Pánfilo, que en ese tiempo, o sea, que cuando yo empezaba, él me lo prestaba. ¿Don Pánfilo? Don Pánfilo, papá de Jorge. Ok. El del acordeón, mi compadre. Este, y ahí las primeras notas él me las enseñó y todo. Este, parecías a la guitarra, pero pues obviamente otras posiciones. Otras posiciones, sí, exactamente. Otros trastos también. Exacto. Este, y el golpe, pues obviamente fuerte, ¿no? Entonces, todas esas cosas me enseñó Don Pánfilo. Y a Jorge le compré un acordeón. Ah, ¿a qué se debe que Don Pánfilo, el bajo sexto y Jorge el acordeón? ¿A Don Pánfilo le gustaba la música norteña? Don Pánfilo era bajo sexto y primera voz de los hermanos Garza Monterrey. Hermanos Garza. Grupo reconocido en aquellos tiempos. Sí, como no, internacional también. Hermanos Garza. Hermanos Garza Monterrey. Le enseña acordeón a mi compadre Jorge y a mí me enseña bajo sexto. Y Panchito, perdón. Panchito, pues, contaba. Panchito cantaba y nos poníamos a cantar. ¿Pancho es de su edad? Es un año mayor que yo. ¿Son de la misma edad? Sí, la misma edad, la misma edad. Nos llevamos uno o dos años, cada quien. Porque yo pensaba por las fotografías que eran más mayores que ustedes. Pensé yo por las fotografías. El mayor es mi compadre Jorge. Jorge. Sí, me lleva dos años. Luego seguía Panchito. Descanse y luego sigo yo. Los sigo José Luis. Luego Lalo al último. Ya. Sí. Entonces, pues, ahí empezamos, ¿no? Este, con las, con las enseñanzas de Don Panfilo primero. Le compré una cordillera a mi compadre, ¿no? Y lo Panchito ahí empezó a cantar y, y, este, y pues, nos empezó a gustar los Tigres del Norte. ¿Los Tigres del Norte? ¿Fue su, fue su influencia? O sea, la influencia básica, la primera influencia que tuvimos ya cuando empezamos a tocar o a ensayar. ¿Y ustedes llegaban ahí a los bailes de los Tigres del Norte cuando estaban chavos? ¿Sí llegaban ahí? Fíjate, los Tigres del Norte saben de nosotros porque en el, en el 80 nosotros, nosotros fuimos al Casino San Nicolás y mi compadre tenía una grabadora Panasonic, de esas grabadoras, las de las antes, ¿no? Claro. Este, y grabó, grabó a Tigres y luego en una, en una, en una, en una, este, no me acuerdo si era un, ya, ya, ya. Ya nos habían contratado o era un palomazo. Este, grabamos nosotros. Canciones de ellos de la presentación que, que teníamos ahí en el cassette. Y luego vienen, a la siguiente ocasión vienen y le llevamos el, el cassette. Ahora. Al Holiday Inn, ahí se hospedaban. Chavillo y nosotros, los últimos, 14, 15 años. Los buscaban a los Tigres del Norte ustedes. Sí, nosotros íbamos, este, y se los, se los ponemos ahí en la grabadora y ya. Sí, muy bien. Y ya empiezan a hablarles, mira, chavos, y la chingada. Está bueno. Pasa el tiempo, pasa el tiempo. En ese tiempo nos llamaron los Cowboys. Ah, los Cowboys del, del Norte. Del Norte. Del Norte. En ese tiempo nos llamaron los Cowboys. Sí. Entonces, Tigres, oye, ese cassette que le llevamos ahí, al Holiday Inn, y nos invitan a, nos invitan al ferrocarrilero, porque ese día, creo que ese día, sí, ese fue, no, fue otra vez. Fue en otra ocasión. Esa vez que les llevamos el cassette, lo escucharon, y luego a la siguiente vez que vinieron, fuimos un domingo al hotel, y ya se estaban yendo, ellos para el casino ferrocarrilero, iban a tocar ahí. Y, y nos vamos con ellos, nos vamos con ellos, y ya pasamos con ellos, estamos atrás del, del escenario, y ya siguen los Tigres del Norte. Ay, carajo. Bueno, empiezan. Y ahí es donde nos, es donde nos presenta Jorge con el público de, de, del ferrocarrilero. Estaba lleno el lugar. Sí, lleno, pues estaba en ese tiempo, me acuerdo, Tigres del Norte, Vaquero, Garza de Sabinas. Garza de Sabinas. Este, no me acuerdo si, los Comodines, algo así. ¿Los Comodines también estaban en aquella época? Sí. Este, ay, Escorpiones. Escorpiones del Norte. Los Escorpiones del Norte, sí. De Cacho y... Sí, que traían esta cobardía. ¿Esta cobardía? Traían esta cobardía. Entonces, ya sigue Tigres, ya se venta su, su entrada, y ya como a la cuarta, quinta canción. Ahí es donde, ah, tenemos unos amigos acá, unos chavos que traen un grupo, y, y traen, tocan música a nosotros. Los Tigrillos, y allá, ah, los Tigrillos, dijo él. Sí, 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 tal cual. Ya, pero antes de eso, pues la gente ya nos decía Tigrillos porque llegamos, llegamos a, por decir, a una fiesta, pues ya los clásicos palomazos. Sí. Y ya la gente ya nos conocía, decía, ahí ven los Tigrillos. Y no nos llamábamos Tigrillos, tío. Porque tocábamos música de tigres y, pues, estábamos chavillos. Ándale. Entonces, esta es la clave. Esta es la clave. Estaban chavillos y tocaban música de tigres. Sí. Entonces, la gente decía, ahí vienen los Tigrillos, pero ya no se ubicaban de esa forma. Ajá. Entonces, pues ya cuando Jorge Hernández nos presenta ahí, nos presentó como tigrillos. Bautizados también, ¿no? Ya se puede decir. Sí. Ya se cuenta como bautizados. Sí. Y de ahí partes en el nombre de Tigrillos. Órale. Entonces, estaba lleno el lugar. ¿Y ahí ustedes tocaron en esa presentación? No. Nada más los presentaron. No, nosotros fuimos por invitación de ellos. Sí, sí. Y nos fuimos con ellos en La Habana en ese tiempo. Ah, ya estaban ahí juntos. De ahí del hotel, güey. Qué sencillez lo de los Tigres, de los hermanos Hernández. Sí. Qué chulada. Mucha sencillez. Mucha sencillez. Todavía. Mucho hay que aprender. Bastante, ¿verdad? Bastante, bastante. Y trabajan demasiado. Güey, fíjate que sí. Muy trabajadores, mucho amigadores. Mucha enviadores. Ok, compadre. Entonces, los Cowboys se quita y empieza... Y ya nos ponemos Tigrillos. ¿Los Tigrillos de Nuevo León? Primero. Primero de Nuevo León. Tigrillos de Nuevo León. ¿Por qué de Nuevo León y no del norte? Pues porque en ese tiempo se regionalizaba, por decir, invasores de Nuevo León. Sí, claro. Estos de Nuevo León. Y casi todos de Nuevo León. Gigantes de Nuevo León. Y pues Tigrillos de Nuevo León. O sea, así era la onda en ese tiempo. ¿Eso en qué año fue más o menos el nombre? Chilita allí. 82, 83. ¿Todavía no ingresaban a DISA? No. Todavía no. A DISA ingresamos en 85. Faltó un tiempo después. Sí, un tiempito después. ¿Qué tuvieron que hacer para ingresar a una disquera? O sea, ¿qué tuvo que hacer el grupo? Pedir oportunidades. Pedir oportunidades. Fuimos a DISA y nos recibió Don Domingo Chávez. Don Domingo Chávez. Don Domingo Chávez. Y pues sí le pareció la onda porque él ya había escuchado de nosotros. Ya había escuchado de Tigrillos y del grupo y pues quería... De hecho, nos andaba buscando, ¿me entiendes? Y nosotros fuimos a presentarnos y a pedir la oportunidad. Y luego grabamos un disco. Un disco y fue el despapalle, el sordomodo, el rodeo. ¿Qué fueron las que se promocionaron en ese tiempo? Sobre todo en las cintas, ¿me entiendes? Ok. En ese tiempo. Antes de llegar a DISA, ¿ustedes tuvieron que pasar por muchos eventos, bodas, bautizos? Sí. ¿Cuándo deciden formar el paso de, sabes qué, vamos a pegarlo lo grande? ¿Qué los motivó? Porque pues me imagino que están tocando muchas bodas, cumpleaños. ¿Qué tomó usted? O sea, ¿qué los motivó a dar el siguiente paso como agrupación? Es que hablando por mí, yo lo que quería era grabar. ¿Grabar siempre? Sí, grabar, grabar. O sea, yo, el primer paso, sueño, no sé, era escucharme en radio. Claro, sí. Con orgullo. El grabar y escucharme en radio. Entonces, ese fue el primer, no se puede decir propósito, sino que lo primero que resultó, ¿me entiendes? Pero sí, sí era un deseo de grabar y escucharte en radio. Más allá de pensar en el éxito, siempre empiezas por escucharte y ya después vas, es como que es paso por paso, no sé, como que no idealizas el éxito low record, sino que no, yo quiero grabar, quiero escucharme en radio. Y esas son las primeras sensaciones que quieres sentir, ¿me entiendes? Ya después viene, a veces ni lo crees, pero se va dando, ya chingada, ya hicimos esto y no lo pensaste. Solito salió. Salió, exactamente. Pero pues eso es basado en lo que vas buscando también, inconscientemente a lo mejor. Creo que así se manejó lo de nosotros. Bueno, excelente. Me quiero remontar en esa época como los cowboys, bueno, tigrillos, ya tigrillos de Nuevo León. ¿Qué música tocaba? Me imagino que puro tigres del norte. Fíjate que tocamos tigres del norte, pero aparte también lo que sonaba en la radio también. Invasores, cadetes. Invasores, sí, invasores, cadetes, Ramón. O sea, tocábamos de humildes también, porque la porteñita fue también un excitazo en el tiempo. Tocábamos la porteñita y cosas que salían nuevas, sobre todo los grupos del momento que era tigres, Ramón, cadetes y humildes. Y esos eran los básicos. Era lo básico en aquellos años. En aquellos años, sí. Todavía no se movía mucho lo que es la cumbia norteña, ¿verdad? No. Ramón no tocaba muchas cumbias. No tocaba muchas cumbias. Ni invasores tampoco. Era una... Y que yo me acuerde, una cumbia entre, no sé, diez o más éxitos norteños. ¿Tigres también tenía cumbias, no? ¿Se casó la yaquecita o fue mucho después? La yaquecita... Sí. O sea, tocaban pocas cumbias los tigres también. Bien contaditas, ¿verdad? Sí, muy contadas. Porque en el tiempo también tenían pocas cumbias grabadas. Pues tenía mucho diferente ritmo los tigres norte. No tienen balada, tienen cumbias, tienen country, tienen de todo, ¿verdad? Los tigres. Sí, de todo, sí. Sí, ahorita está muy variado. Sí. Pero antes sí era... Tenían más boleros que cumbias en ese tiempo. Ah, sí, los tigres. Sí, los tigres tenían más boleros que cumbias en ese tiempo. Yo me acuerdo que tocaban... Tocaban la yaquecita, el perro mocho, este... No se nos ve, algo así de... Sí, no se nos ve. Así, este... Las de Hernán, ¿verdad? Sí. Que cantaba Hernán. Sí. Ayer por la tarde cortaron la luz, hoy por la mañana cortaron el agua. ¿Cómo se llama esa? No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo, pero sí tenían pocas cumbias. Muy poquitas. Muy poquitas cumbias. Eso era lo que había de cumbia norteña en aquellos años. O sea, muy escaso, muy escaso. Sí, exactamente. Apenas estaba viendo la cumbia norteña, penitas, penitas. Sí. Yo creo que era... Antes de llegar a la cumbia norteña, entró muy fuerte lo pegacero, ¿me entiendes? Sí, estaba dominado. En su cúspide, el pegacero era lo que dominaba en la cumbia, ¿cierto? Y en Norteñas, pues en Norteñas sabía mucho. En ese tiempo salía... Pues ya estaba traileros. Traileros, sí. Salía cardenales también, que en los norteños marcó una pauta también muy marcada. Perdón la redundancia. Pero sí, en cumbia sí estaba muy fuerte lo pegacero en ese tiempo. Un pegacero. Apenas se veía. No era el momento de nosotros. No, no. No era el momento de nosotros porque no ibas a competir con un pegazo. Con un topaz. Inclusive, por ejemplo, Intocable tocaba como tipo Pegaso, ¿no? Al principio. Intocable. Al principio, sí. Porque era lo que estaba fuerte todavía. Lo que estaba fuerte. Sí, sí, sí. El poder. El poder tocaba pegacero también. También. Con las cumbias. Oh, ya, ya, ya. Con las cumbias. Sí, sí, sí. Me acuerdo yo que le daba el toquecito así como... Ahora bien. Y las tumbas. O sea, sí había una... ¿Cómo se llama? Una influencia muy fuerte. Una influencia fuerte. De lo pegacero. Sí, de lo pegacero. Sin embargo, pues ya digamos que bajó un poquito ahorita en estos momentos. Ya es del recuerdo. Es retro. Sí, retro. Inmortal. Pero a mí me sigue gustando. Claro, claro. Y creo que escuché algo del pega-pega que es muy apegado a lo que hacían antes. Es que es lo que nos queda, el pega-pega. Porque los demás grupos, que Topaz, que Saz, que este, que el otro, ya no... Pues es que yo digo que el que predomina es el original. Sí. Es el que predomina. Sí, pues él fue el original. Es el original y es el que predomina. Bueno, Topaz a mí me gusta mucho. El Saz. También tienen... Aunque la onda pegacera, pero tienen su onda diferente. Sí los identifican. Sí, por el teclado, que por las voces, que por los arreglos. Pero digamos que ahorita ya... Eso ya ahorita no es lo que oye la juventud. Porque ahorita el que paga es la juventud, ¿verdad? Sí. Ya está muy... Es el que va a los bailes y el que va a todo eso. Pues ya hay conciertos, ya hay bailes. Sí. Bailes, el que acabamos de pasar. Ah, no, el norte. Estuvo muy bueno. Yo estuve ahí en ese concierto y fue el grupo que prendió a toda la chaviza. A todos. A todos. Andaba bailando y andaba ahí en la parte de atrás y se veía el ambiente, compadre. Sí, sí, pues nosotros lo persiguíamos de arriba. Estilo inconfundible, como quien dice. Pues, gracias a Dios, gracias. Ok. Déjame ir por mi libretita para checar bien los discos. Sí, claro. Aquí, aquí lo dejé. Que no se me pase nada, compadre, porque lo apunté. Y dije, de aquí sí puede sacar buena información acerca de los primeros discos con... Bueno, entonces, con Diza, compadre, ¿cómo surge? Me comentaste que Domingo Chávez los andaba buscando. Sí. ¿Y dio con ustedes después? Nosotros fuimos. Nosotros fuimos a pedirlo por ahí, dijo, este, ah, mira, nos andaba buscando, qué bueno. Y ahí ya nos dijo que preparamos un material. Ajá. Y, no, pues luego luego entramos a grabar. Directo, así como antes, como con el ingeniero Mario Alaniz. Alaniz. Súper ingenierazo. Yo creo que el que enseñó a todos, Mario Alaniz. Enseñó a todos los ingenieros que ahorita están. ¿Cómo se llamaba ese estudio? El estudio de Diza. ¿De Diza? Sí. Es que había varios estudios, ¿no? Los estudios Cadena. Sí, no, era de Diza ahí. Diza. Sí. Estaba ahí en... En Santo Domingo, Avenida Santo Domingo y Zacatecas. A espaldas casi donde está el Panamá. Sí, ahí. Ya no hay estudios ahí. Pero tuvieron mucho tiempo. ¿Quién estaba con Diza en esa época? Cuando ustedes apenas ingresaban. Fíjate, cuando nosotros ingresábamos estaba... Pues estaba Traileros. Traileros, sí. Creo que estaba Bronco también. Ajá. En el inicio. Estaba... Los Garza de Sabinas, de ese tiempo. Estaba... Y grupos como Los Muchachos, como Los Ángeles de Chávez. Este... Los Escorpiones. Escorpiones, todavía. Estaba Kiko Montalvo. Kiko Montalvo, sí. No, sí tenía muy buen... Muy buen este... Catálogo. Catálogo. Sí, bastante bueno. También estaba Salomón, ¿verdad? Si no me equivoco. No, eso fue después. Fue mucho después. Ah, pues que Salomón es de los... Salomón es de los 95. Finales, ¿no? Por ahí, 93, 95. Y ustedes son mucho antes todavía. Ya estaba Salomón, con Los Piratas. Con Los Piratas. Sí, no, ya... Somos de la camada. ¿Lleguen la camada? Sí, salimos casi al pared. Me acuerdo que yo, Salomón, Roble, mi compadre, lo vi tocar con los clásicos. Ah, ¿tocaba con ellos? Pues en el... Yo cuando lo vi, lo vi con clásicos ahí en una boda o quinceañera en el casino señorial, ahí dice Nicolás. Órale. Fue la única vez que lo vi. No sé si andaría con ellos, les estaría haciendo un paro, no sé, pero ahí lo vi. Lo vi tocar con los clásicos. ¿Clásicos con Pepe Lizondo? Con... César Hernández. En ese tiempo andaba Roel. Roel. Sí, ya en paz descanse Roel. Sí. Y no andaba Pepito, no. Andaba Roel. Es que fue mucho... Eso fue mucho antes todavía. Mucho antes, sí. Sí, mucho antes. Órale. Bueno, entonces en Diza ya graban su primer LP, que se llamaba La Tejana y el Mojado, ¿verdad? La Tejana y el Mojado, sí se llamaba. ¿Era un corrido así como tipo de... Era una norteñita. Sí. Lo que sí me di cuenta es que había mucha inédita, ¿no? O sea, digamos que... Tigrillos, pero no hay ninguna de tigres todavía. No. En ese tiempo grabamos... El árbol de la borca, que era un cover o una versión de los huracanes. La escuchamos con los huracanes. Huracanes, sí. Nosotros en ese tiempo. Este... Y la agarramos de ahí. La Tejana y el Mojado era una inédita. Este... El de Papaye era de los huracanes también. El viboreo era de los hermanos Garza. Nosotros la escuchamos con los hermos Garza. Sí. De ahí agarramos el viboreo. El viboreo. Y casi todas eran inéditas. Casi... O la mitad del disco eran inéditas. De ese disco. Que fue el primero que grabamos en la carrera de Tigríos. Y fue en Diza en el 85. 85 con Diza. Con Diza. También estaba... Bueno, también vi que los corridos que mencionabas ahí venía también... La captura de Caro Quintero y... Ándale. La captura de Caro Quintero fue en el 85. Estaba muy de moda ese. La gente de Camarena. Estaba muy de moda ese. Muy de moda. Estaba muy reciente. Estaba muy reciente. Y más o menos grabó también Caro Quintero. Caro Quintero. En esa misma época, más o menos. En corridos de pregue, más o menos por ahí. Sí. Sí, estaba muy reciente esto. De la gente de Camarena ahí. Y Caro Quintero. Sí. Esa... Esos corridos de... Pues de narcotráfico. Que no hablaba de narcotráfico. Hablaba de capturas y muertes. Sí, sí. Este... Bueno, después de ahí surge otro disco, ¿verdad? Sí. El segundo se llamó Miriamigo. Miriamigo. Miriamigo, sí. Esa es una canción de Cuco Sánchez. Cuco Sánchez, un guitarrista muy... Y compositor. Sí. Es de ahí la agarramos de Cuco Sánchez. No recuerdo si nos la mandó Mingo, Chico, o la agarramos nosotros. No recuerdo, pero... Pero sí, esa fue la que salió en promoción. Pero también fue inédita eso, ¿no? Fue... Bueno... No es inédita porque ella era de Cuco Sánchez, la había grabado con Cuco Sánchez. Pero digamos que en el norteño... En el norteño sí era inédita. Sí, pero eso sí está muy inédita. En el norteño sí era inédita. Sí, y ellos nos pedían y aparte pues nos mandaban Mingo en ese tiempo también. Como los traía Mingo en ese tiempo. Cuando empezaron ahí los traileros, o sea, grababan en Indiza y Mingo Chávez Jr. pues los... Los representaba y los vendía. Entonces, nosotros habíamos empezado a grabar ahí y nos metían en paquete con traileros. En todas partes, aquí en todas partes, en Agualegos, en Sabinas, en el Carmen, en el... Allí andábamos, andábamos con ellos. Alternaban con ellos. Alternábamos con ellos. Los traileros del norte. Sí, los traileros. Qué chulada, ¿no? Qué bonita época. Sí, cómo no. En los bailes. Muy bonita. Y ustedes bien jóvenes, me imagino. ¿Usted qué edad tenía? ¿Cómo 20? Yo tenía 19. 19 años. 19 años, 85. Sí. 19 años ahí y de ahí para abajo. Para arriba unos dos más. ¿Casado todavía o después? Sí. No, en ese tiempo estaba soltero. ¿Eres tan soltero? Sí. Yo me casé como a los 23 años. Órale. ¿Y cómo llega tu esposa? ¿Cómo la conociste? Ah, pues... No un baile, no. No una quinceañera. Ah, sí? Porque tocamos ahí en el año de Juárez, donde había Panchito en Pascals. Ajá. Una quinceañera ahí la conoce. Ella es de esa colonia. ¿Te vio en el baile ahí tocando con los tigrillos? Sí, porque tocamos en una quinceañera. Y como, pues... Ahí hay mucho familiar mío, ahí en el año de Juárez, donde había Panchito. Hay muchos primos ahí, tíos. Y ella es de ahí también. Y ahí se terminó el baile y pues ahí... Me quedé un rato porque todos nos conocíamos, nos conocíamos. ¿Tú eres amigo, primos, amigarás? Sí, empezamos a bailar y así, pero pues ya hace mucho tiempo eso. Va a llover. Ayú. Sí, ya mi hijo mayor tiene 31 años. 31. Sí. Uh, pues sí, va. Fasta mucho tiempo. Ay, choc. Bueno, compadre, entonces en tu segundo disco también estaba la canción de... Quitachomba. El quitachomba es una... Son cumbias, ¿verdad? Esa es una cumbia... Es inédita, esa es una... Es inédita. Pero yo, lo que pude yo notar es que sonaba como tigrillo. Sonaba como tigrillo, exactamente. O sea, básicamente así tocábamos. Como tocamos ahorita. O sea, salvo algunas... Este, correcciones o como se le puede llamar ahí a... Este, pero lo escuchas lo de antes y lo de ahorita, pues obviamente se escucha más actual. Pero el toque, el toque, el mismo golpe, o sea, casi. Uh-huh. Pero casi, casi era lo que tocábamos. Exacto. Bueno, como te digo, no era el momento. Estaba, estaba, lo pegacero estaba fuertísimo y no lo ibas a ganar nunca. ¿Y el estilo de ustedes era grabarnos teñites y como tres cumbias en los discos? Así era la, así era el seguimiento, ¿no? Siempre te vas a hacer algo, ¿no? Donde te tiras y grababa tres cumbias y un bolero. Y ya, vamos a grabar así. Parecido, ¿no? Parecido. Y entonces, pues así lo hacíamos, pero pues ya en el 95, ya cuando, cuando, este... Igualmente, igualmente MSM, pues, vamos y tocamos puertas y, pero antes ya habíamos platicado con Mundo Science. Uh-huh. Y Mundo Science nos dijo, vayan ahí, men, yo los, yo los apoyo y los recomiendo. Y Mundo Science fue el que nos dio, básicamente el licenciado Hernández, David Hernández, pero, pero el que se echó la paleta fue Mundo Science. Uh-huh. Porque después supimos que Mundo Science dijo, no, no, si el grupo no funciona, me corren. O sea, así, así fue como... No, no son palabras. O sea, tenía, tenía mucha, mucha confianza en nosotros. Claro. Pues algo haber visto, ¿no? Pero para, 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 ¿cómo se llama? Bueno, para haber dicho eso, que poner, poner en medio su, 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 su estadía ahí en la compañía, ¿no? Así es. Pues sí, resultó algo bueno. Este, pero Mundo Science cuando lo conocen, cuando estaban todavía con Disa? Mundo Science nos dirige, nos dirige, este, el, el, el segundo material, creo. ¿Con Disa? Con Disa. Porque nos dirige, sí, y no nos dirige todo, nos dirige una o dos canciones, no todo, no todo el disco. Uh-huh. No, más, un poquito más, pero no todo el disco. Pero sí nos dirige una muy buena, se llama Paso la vida pensando, de, de José Feliciano. Que ahí le metió unos arreglos muy adelantados a lo que... Paso la vida pensando. Le metió unos arreglos muy adelantados a, a lo que la gente estaba acostumbrada a escuchar, ¿no? Sí. Entonces, como que, cabrón, no, 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 no. La gente no lo, no lo, no lo asustó. Se asustó. No lo pudieron digerir. Digerir, sí, porque... Sí. Sí, Mundo, Mundo traía unas ideas muy adelantadas. Entonces, pues, nos hizo, nos hizo, este, tocar sencillo, pero, como dijo, sí, pero bien. Porque así nos decía Mundo. ¿Cómo así hizo? Nos decía Mundo, este... Hazle así, Mundo, es que así lo estoy haciendo. Sí, pero hazlo bien. No, pero sí era. Pero bueno, son aprendizajes que uno tiene y de repente los aplicas cuando se ocupa, ¿no? Pero dijeras tú, sería sencillo, pero a la vez es complicado tocar como tigrillo. O sea, el toque, el feeling. Sí, muchas, 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 muchas amigos y compañeros músicos dicen, no, güey, está cabrón. Me piden ahí estereo y pues yo la toco a mi manera. Y no, me la piden como tigrillo. No puedo. Tienes su ciencia, ¿verdad? Sí, tienes su ciencia. Sí. Sí. Sí, todo tiene su por qué. Hacer lo más fácil es lo más difícil. ¿Tú crees? Hace que sí, ¿verdad? Yo digo que sí. Sí. Porque como quiera pasa desapercibido y tiene su ciencia. Es que mira, este, es algo sencillo para devolverte, está cabrón. ¿Verdad? Porque hay muchos musicazos que me respeto. Y luego, a ver, hazle sí. No, no puedo. Ya, pinche dedo, ya está acostumbrado. Claro. A la agilidad. A la agilidad y la rapidez y todo eso. Como quiera el casico que mocorongo, si está, está difícil. El casico que mocorongo. Para los nabos, si está, está medio. Sí. Me tocó ver un meme, Martín, en el Facebook, que hay uno que están de moda, las bandas de boda, así, que tocan de todo, ¿verdad? Sí. No tenía balada. Y decían, sí, pero no pueden tocar el casico mocorongo como es. Se dan muchas imágenes en la guitarra, pero no pueden tocar el casico mocorongo. Así me decía. La semana pasada me invitaron a un cumpleaños de Pablito Lara. No sé si le conoce, Pablo Lara. Pablo Lara, sí, bajista. Sí, bajista. Y así me dijo un chavo ahí. Oye, nomás yo escuchaba y empiezan a tocar el casico mocorongo y nomás pa, 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 pa. Y ya, de ahí para allá ya no saben nada. Se perdieron. Se perdieron. Digo, chinga, pues no, así pasa, ¿no? Sí. Después tu padre, Martín, cambia el nombre, ¿verdad? De Tigrillos de Nuevo León a Tigrillo solo. Fue cuando entramos con MCM, le quitaron de Nuevo León y le pusieron Los Tigrillos. Los Tigrillos, nada más. Sencillito, nada más. De tanto rollo. Este, de hecho, cuando entramos con MCM, nosotros propusimos cambiar de nombre. Cambiar de nombre, pues, no sé, nosotros sentíamos que era como una sombra o algo así. La sombra de los Tigrillo de Nuevo León. Exactamente. Pero, este, hablamos con el licenciado y dijo el licenciado, no, 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 no. El nombre no tiene nada que ver. Ustedes van a ser cumbia, ustedes no van a ser lo que hace Tigre. O sea, van a ver que la gente los va a identificar y va a ser diferente. Pues, sí, ¿verdad? Él se encargó de hacerlo así, ¿verdad? Porque en ese tiempo le metió mucha promoción y hizo que la gente, este, ya nos, nos, nos ubicara como, como grupo de cumbia. Y ya, ya no, ya no relacionarnos con Tigre, ¿no? Porque, de hecho, cuando, a partir de que, de que grabamos nosotros el material de cumbias, que fue Tapa Maester, Isabel, este, íbamos a los bailes, ya no nos, ya no nos pedían de Tigres. No nos pedían de Tigres, nos pedían la música de nosotros. Sí. Y nosotros dejamos de tocarla, o sea, dejamos de tocar la música de Tigres, pero así. De trancaso. De trancaso. O sea, para tocarlo de nosotros. Entonces, todo eso influyó en que la gente nos identificara como, como Tigrillos cumbia. Entonces, así, así fue la, la parte del cambio. Listo, compadito. Listo. Listo, volvemos. Eh, compadre, te voy a preguntar, ¿nunca se les ocurrió por la cabeza querer grabar, bueno, en sus inicios, con Diza, grabar de los tíos de Norte, o sea, de covers, de covers? Fíjate que, don Domingo Chávez, Paz Canse, después del primer material de, 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 ese de, la Tejana y el Mojado. Tejana y el Mojado. Este, nos, nos dijo que, que grabamos de Tigres. Y hizo un disco, hicimos un disco con Diza que se llama Las Preferidas de los Tigres con los Tigrillos. Las Preferidas. Las Preferidas y, 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 pues ya hicimos, pues en ese tiempo las, los éxitos, ¿verdad? La Banda del Carrojo. La Banda del Carrojo, Camela Tejana. La Tejana. En ese tiempo, este, tres veces Mojado. Tres veces Mojado. O sea, todos los éxitos que es de Tigres de ese tiempo. Puro trancaso. Puro trancaso, como quince. Quince, un día la vez. ¿Eso fue seguidito del primer disco? O sea, despuesito del primer disco. Ajá, sí. Bueno, el tercer disco que se llamaba Lamento de un Preso, cuarto disco, tercer disco, viene la que se llama, se llama Esa. Esa. ¿Quién la canta? Esa yo la canto. Esa yo la canto. Esa yo la que dicen que es mi amante, de lo que sigue adelante, queriéndome hasta el delirio. Esa es. Esa. Está muy buena esa ropa. Tú le dije, qué raro, esta voz yo no la conozco. No se parece ni la de José Luis, ni la de este Pancho, ¿verdad? Ah, sí, Fran. Compadre, ¿tú también cantas, me imagino? Sí. ¿Eres la segunda voz desde siempre, desde que estabas? Segunda voz, sí. Y después también quisiste cantar una canción. Y luego después también canto en primera, o sea, en algunas canciones, desde, yo desde el segundo material, pero yo cantaba cumbia, ¿me entiendes? El perrito que te echó en es una cumbia. Y luego después, esa es una norteñita, esa. Y luego mis, este, hay otra norteñita que se llama, este. ¿Un amor viejo también? Esa la canta José Luis. José Luis. Un amor viejo. Ya como que buscaban cantar ustedes. Mis razones, mis razones se llama, es otro de los temas que canto yo. Exactamente, mis razones. Ajá. ¿Pienden también ese mismo disco? Exactamente, en ese mismo disco. Ajá. Ese es de un amigo de nosotros, Jesús. Jesús, yo me acuerdo cómo decía, mis razones. Compositora de que, Inaito, Javi. Son Inaitos. Inaitos. Y, este, este, este disco es todo muy bueno también. La hija del diablo. La hija del diablo es un corrido. El tractorista es una cumbia. El tractorista es una cumbia. ¿Y quién la canta también, José Luis? Esa la canta José Luis, creo que sí. El tractorista. Y esa viene con saxofón. Sí. Con saxofón. Rubiela es una canción, una, una. Rubiela es una cumbia instrumental. Ah, sí, sí. Llega poquita voz, ¿no? Poquita voz. Báilale, Rubiela, que es para ti. Este ritmo sale de mi inspiración. Está muy buena la cumbia. Estilo, pero ahí la batería suena diferente, ¿no? Suena como medio gruperona. Ahí suena como, no te digo, como el Pegasado. Como el Pegasado, sincopado. Sí, suena como a Pegasado. Sí, dije, esto no suena a tigríos. Así es. Y lo te cambié, suena bonito. Te digo que ese tiempo, pues, era Pegasero. El Cotorreo era Pegasero. El Cotorreo era Pegasero. Oye, la que se llamaba Uraña suena como... Uraña es una de Evaldo Correa. Es una baladita. Suena como a los de los 60, ¿no? Sí, viejita. Sí. Sí, es una baladita muy bonita también. Bueno, ese fue... Ese disco estaba muy variado, ¿no? Lamento de un peso. Muy variado, sí. ¿Qué querían ahí? ¿Cambiar un poquito el estilo? No sé. Porque en ese tiempo, ¿quién nos dirigió? Creo que nosotros mismos. Pero casi la mitad del disco la mandó Mingo Chávez, Junior. Nos mandaba los temas y nosotros los montábamos. Ya. Y ya. Bien variado. Sí, muy variado, sí. Hicimos discos así variados también. Y cuando se van para MSM, ¿les piden discos de corridos? ¿Los discos de corridos? ¿Almería? Sí, aparte que Mundo Sais en Pascas se puso ahí, en medio. Dijo, licenciado, bueno, está bueno. Más que, grábenme dos discos de corridos. Y luego me graban el inédito. Vámonos. Y no, pues, luego le grabamos ahí, pusimos a escoger los temas. Y en una semana le grabamos los dos discos de corridos. Y luego. ¿Ustedes querían? Los que nosotros quisiéramos. Que salieron. Es más, se vendían un chorro en ese tiempo. Los de corridos. Es más, se vendía también bastante en Estados Unidos el de corridos de... De tucanas. Las preferidas de los tigres. Ah, los tigres. Con tigrillos. El de anterior. Y ese nos lo habían pagado. Ese nos lo pagaron. O sea que nos recibimos regalías de ahí porque nos habían dado el dinero. El de tucanas, obviamente, vendió bastante. El de tucanas. Fueron las de Mario Quintero, ¿verdad? Fueron las de Mario, sí. Sí, qué chulada. Que después tocamos con ellos en San Luis. No, estaba viéndonos Mario ahí. Que le estábamos cantando sus corridos, pero al estilo de los otros, sí le gustó mucho el batería. No, qué chulada. Y el de corridos viene contando la tradición. Las tres tumbas. Las tres tumbas. No, puros corridos. Por lo maldito. Sí, puros corridos. Pero me causa curiosidad. Bueno, primero que nada, ¿por qué MSM está muy enfocado en el corrido? ¿Se vendía mucho el corrido en aquellas épocas? No sé por qué. Creo que Tucanes o algo así fue a... ofrecerse con esos corridos. Y no lo agarró a MSM. Y era un madrazo. Entonces, el licenciado dijo, pues ahora con qué. Y nos lo puso a nosotros. ¿Eso como un queño fue más o menos con la entrada? 84. 84. 84 cuando empezamos a... Cuando, creo, 85. A ver. 84. 84. Cuando empezamos a hacer arreglos eso, cuando grabamos eso. En 85 ya grabamos el inédito. Ok. Que de hecho salió hasta... Nosotros lo habíamos grabado como en mayo. Salió esto como hasta septiembre. O sea, y eso porque salió un grupo con Tápame, el misterio norteño. Y pues, oiga señor, pues ya tenemos desde mayo que grabamos el inédito. Y mire, ese chavo ya salió con Tápame. Tápame. Y pum, suelta Tápame. Nosotros y... Y el otro así la... Sí, pero... Oye Martín, pero ese disco de Inédito sí está en plataformas digitales. Porque yo creo que no lo encontré. ¿Cuál? El de MSM, ya después. Tápame, Tápame. Sí, Tápame. Sí, debe estar. Sí, sí, sí está. Sí. No sé, el que se llamaba Zarpazos, ¿no? ¿Ese no es? Zarpazos es el segundo. El segundo. Donde viene que Linda Lupe. El primero fue el de Dejando Huella, entonces. Que viene la de Nono. O ese fue después. Ese fue el tercero. Ah, no, perdón. Se llama Volumen 2. Ah, ese Volumen 2 es Cumbias con Garra. Volumen 2. Y ahí viene la de Ayester. Sí. Piel Canela. A Piel Canela es en el... Me viene Tápame, Esther y Isabel, que fue el primer material que hicimos. Primer material. Primer material que hicimos con MSM. Con MSM. Entonces, el que yo vi que estaba digital es el Volumen 2, que viene en varios... No sé si viene ese o hubiera revuelto. Ese es un Pupurrí, algo así. Ok. El Volumen 2. Cumbias con Garra Volumen 2. Vine Ayester, Piel Canela, caramba, Doña Eleonor. Te seguiré. Sí, ese es el primer material que hicimos sin ahí. El Juguero Querendón. Juguero Querendón. Isabel, Tápame. Sí. Ayester. Dejo que me quieras la crisis. Dejo que me quieras la crisis. Ese disco, pues todas están buenas, la mayoría, ¿no? Todas. Las tocábamos todas, todas. Es más, todavía las tocamos casi todas. Nos la pide y... O sea, son las peticiones. Y fue con MSM, ¿verdad? Cuando ya empezaron a... Sí, con MSM, sí. Este, ¿qué te iba a comentar? Pero ahí fueron seguiditos, ¿no? Los discos, o sea, fueron... Todos pegaron los discos, ¿no? La gran mayoría. La gran mayoría, este... De hecho, por eso se hicieron las cumbias con garra. Porque es la recopilación del primero y el segundo, y luego el volumen dos de cumbias con garras, del tercero y cuarto, y así. Órale. O sea, se hacían una recopilación, o sea, un cumbias con garra de cada dos materiales. Ok. Sí. Entonces, ya con MSM ya empezaron a pegar muy fuerte y ya se van a todo México, me imagino. Primero, fíjate que fue muy raro porque... Primero fue Estados Unidos. Estados Unidos. Ah, caray, pero sacaron ahí avisas de trabajo. Sí. Nosotros sacamos avisas de trabajo desde el 95. Ajá. Y... Y en Estados Unidos no nos tocaba la radio. Ah, chivo. Fue por puras discos. Por lo que se oyen las discos. Era como aquí también, ya ves el corral, que había muchos rodeos, ¿no? El country palace, el corral, el medianoche, y luego te ibas para acá, estaba Loque Corral, estaba el marco, y luego te ibas para CTM, y te ibas para Cedros. O sea, aquí podías andar fácil dos meses. Ajá. Y en todas las discos sonaba la música de nosotros, entonces íbamos y llenábamos. Y en Estados Unidos igual. Ok. Había muchos discos, muchos rodeos. Para poner en contexto, no había internet. Ándale, no había internet. Era puro... Era nada más lo que te tocaban en las discos. Órale. O sea, no nos oíamos en radio. No había internet, no había redes. Entonces, pues era nomás lo que te oías en las discos, nada más. Entonces, con el disco de... Pues el de ahí, Esther, Isabel. Y ahí empezó. Oye, todas están buenas. Los tigríos son buenos, ¿verdad? Yo creo que ahí empezó todo el cotorreo. Ahí empezó. Se corrió la voz, por así decirlo. Sí. Se corrió la voz ante la gente. Sí. Y los que tenían el concepto de tigríos, de tigres, pues ya les cambió el chip, ¿no? Sí. Ah, cabrón, es fumbia. O sea, una transformación, 360 grados, y pues, gracias a Dios, aquí andamos todavía, ¿no? Sí. Y pues ya vino a reforzar todo lo que habíamos hecho y lo que se había hecho por parte de la compañía, por parte de nosotros. Este, qué linda López ya vino. Oye, la voz de Pancho, ¿a quién se parece? ¿O es única? Es única, o sea, es única. ¿Pero tiene un poquito de matiz a la de Jorge, de Luz Hernández? Fíjate que a lo mejor, a lo mejor, este, cuando tocábamos de tigres, a lo mejor un poquito le quería hacer un parecido. Pero yo creo que cuando grabamos lo de nosotros, ya soltó lo de él. Es completamente pancho. Sí, completamente pancho. Qué chulada. El siguiente disco de, creo que de MSM, el de Dejando Huella, que ya viene la de No, No, No. Ah, No, 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 Dejando Huella, sí. Dejando Huella. Y es donde viene Bella Casualidad. Sirenito, Flechita. Viene... Pati, Pati, Pati. Viene también, ¿cómo se llama? Sueños Eróticos. Esa está muy buena, Sueños Eróticos. Y esa funcionó de por sí sola, allá en el Pacífico, lo que es Sonora, Sinaloa. Esa no tuvo radio y pegó bastante. Me gusta mucho esa canción. Sueños Eróticos y pues Bella Casualidad. Bella Casualidad. Que venían en ese disco. También el que se llamaba Zarpazos, ¿recuerdas? Zarpazos, sí. Que ahí viene Quilindas Lupe. Ándale, Quilindas Lupe. Al Gaito Copetón. Al Gaito Copetón. Esa, me imagino, como con Ramón, ¿verdad? Esa es de Ramón, la primera versión. Y la veía con nosotros, pues, se oye muy diferente. Hay nada que ver. La remasterizaron muy bien, se oye más diferente. Sí, sí, diferente. Pues de eso se trataba. Más alegre. Como decía Mundo, no vamos a hacer cover, vamos a hacer versiones diferentes. Entonces, pues sí, sí lo hizo, ¿no? Casi como Corongo también. Casi como Corongo. Es una canción de Joaquín Bedoya, un colombiano. Joaquín Bedoya. Joaquín Bedoya, no, tiene un chorro de canciones. ¿Es colombiana, sí? Es colombiana, colombiana, colombiana. Con mi estrella, con mi estrella, así canta más o menos. Y cuando dijeron esta canción, Pancho, ¿no estaba involucrado en cantarla? ¿O luego lo dijeron? No, que la cansa de José Luis. Sí, este, Mundo, Mundo le gustó la voz de José Luis para esa rola. Más como más de raza, ¿no? Sí, más acá, sí, sí. Ok. También me gusta mucho la de Los Cocos, pero mira como que... Esa viene, qué linda Lupe viene esa. También casi pegaron todas esas. La carta del recuerdo, la de Rigo. La carta del recuerdo de Rigo. Testamento. Testamento. Sí, este, en esas rolas, casi todas las rolas pegaron ese disco. El primero, segundo, tercero, cuarto. Yo creo que hasta el sexto, ¿no? Son puros malazos. Sí. O sea, rolas muy, muy buenas. Sí, pues hicimos mucho repertorio y... Y básicamente, pues, es lo que pide la gente, ¿no? También por ahí vi que se creó un disco de puros boleros. Boleros con garra. Sí, que vienen puros de los tríos, ¿verdad? Sí, ese también lo escogió Mundo, ¿sabes? Ah, sí. Escogió todos los temas. Puro bolero. Puros boleros y de este... Pero boleros es chido, ¿verdad? Y de este, ¿cómo se llama? De Julio Jaramillo. Julio Jaramillo y Ronald Tosquina. Ronald Tosquina. Te doy y te quiero. Conozco a los dos, entonces. Conozco a los dos. Perdón de los... Perdón, hombre. No, qué bárbaro. Unos bolerazos, ¿no? Entrega total. Y luego le metí un sonido bien especial. Eso oye muy bien. Eso oye bastante bien. También me toca la de una aventura. Que la cantaba Capulina en las películas. No sé si la llegaste a oír. No. Que Capulina la cantaba mocha porque empezaba a llorar. Después te puso el video para que lo cheques. Ah, sí, güey. Sí, está muy bueno ese de Capulina. Pero creo que también es de Los Panchos. Es muy antiguo. Sí. Este, bueno. Después, ¿qué se llama? Sé que soy una aventura más para ti. Sí, esa. La cantaba Capulina. En la película. No lo he visto. Te la voy a pasar para que lo cheques. Está bien botando esa parte de la película. Que la canta de él. Este, bueno. Y después, Que se mueran los feos surgió. Que se mueran los feos fue en el quinto material. ¿Ustedes estaban con Mundo en esa época? Sí. ¿Dos mil? Sí, Mundo nos dirigió hasta el número ocho, hasta el Báilame. El Báilame fue el CD número ocho. ¿No se cansaron ustedes con Mundo de que por mucho tiempo juntos haciendo música? Pues fíjate que... Porque era cada año, porque grabamos cada año. Ah, ¿lo veían cada año? O sea, sí nos veíamos seguido. Pero para hacer música, cada año. Porque él hacía las maquetas. Él y Alex, no me acuerdo cómo se apellida Alex. No recuerdo. Navarro. Alex Navarro. Entre Mundo Sáenz, Alex Navarro. Y yo me involucraba un poquito ahí con ellos. Hacíamos las maquetas. Nos repartían en ese tiempo los CD se cada quien. Lo escuchábamos, sacábamos cada quien en su arreglo. Y luego ya íbamos y grabábamos y ya. O sea, bien fácil. Fácil. Es fácil. Pero sí convivíamos mucho con Mundo. Bastante. Hasta el octavo material. Después ya este... Del octavo material viene... ¿Para qué quieres que vuelva? Ese lo dirigió Julián Villarreal, el Moco. Ahí mismo en Universal. Ya era Universal. Ya no era MSM. Ya había cambiado. Sí, había cambiado. MSM pues quebró, ¿verdad? Ya no siguió. Vendió. Vendió a Peerless. Y luego Peerless vendió a Universal. Y luego a Universal lo compró Diza. No me acuerdo. Ahí estuvo, ahí más o menos. Sí, todas se empezaron a vender. Sí. Las compañías disqueras. Sí. También se apareció DLV. DLV y todo. Vendieron su catálogo y todo. Sí. Empezaron a quebrar las compañías. Sí. También porque también el disco ya era más pirateable, ¿no? También. Pues porque... Pues ya venía la declive, ¿no? Ya venían las redes sociales muy fuertes. Pues después de que se quitó el LP grandote, ¿empezó el declive? Se empezó el declive. Porque el disco compact, compact disc era más fácil de piratear, ¿no? De piratear, sí. Sí, pues era nomás que mal. Me imagino que Tigríos eran bien pirateados, ¿no? Pues sí, ¿cómo no? Para cuando vendíamos... Cuando te decía la compañía que... Pues nosotros salíamos en cada material. Sí. Salíamos con 40 mil copias. Ahí, cabrón. De salida. De salida. Sí, no. El Cumbias con Garra llegó a vender hasta 50 mil copias. Órale. Y, no, nos dieron disco de... ¡Oh, la chingada! ¿Se ganaba más antes o se gana más ahora? ¿De? En cuestión de grabaciones de discos. No, pues antes. Entonces se ganaba más. Sí, entonces se ganaba más. Ahorita por lo digital, pero... Por lo digital, pero, este... No, antes... Antes me acuerdo que recibíamos hasta, no sé... Cada cheque, cada tres meses nos llegaba por 300, 400 mil pesos. Órale, tanto, sí. De antes. Sí, cada tres meses. ¿Y ahora? No, ahora lo digital nomás de Estados Unidos, aquí no te da nada. Sí. Pero lo digital de Estados Unidos, pues sí, te pagan bien. Sí pagan bien. Sí pagan bien. El RPM. Sí. Perfecto. Este... ¿Qué te iba a comentar? Martín, ¿también tú compones canciones? Sí. Vienen ahí en... Pues casi grabé, en el segundo material grabé La Herida, que fue un tema de corte musical, de corte de ese disco primero. Primero fue La Herida, y luego vino Quilina Lupe, y luego ya después todas, ¿no? Todas, sí. Sí. Este... Me falló el intento, que también viene ahí. En el tercero, no me acuerdo si metí una, no recuerdo. Ah, Morir de Amor, creo. Ajá. En el cuarto, El Quemón, y así como una en cada disco, cumbias, entre cumbias y norteñas. ¿Es complicado componer cumbias? ¿O cómo lo consideras tú? Este... ¿O una romántica más sencilla? Pues sí, muchos me han dicho que lo chusco es lo más difícil. Sí, claro. Yo te lo puse que sí. Sí, sí, este... Yo creo que sí es difícil. Es difícil componer algo chusco, porque... Pues a veces no eres así, no eres para eso. Por ejemplo, la del perro, ¿quién la compuso? Ese la compuso Eddie Guerra. Eddie Guerra. Pero está chusca, ¿verdad? Es muy chusca, sí. Y así como está grabada la del perro, ¿así le dijeron que iba a la maqueta? ¿El sonido del perro y todo eso? Así venía, así mandó la maqueta. ¿Has visto? Sí, sí, así mandó la maqueta. Dime, perro, dime cómo está. Sí, yo le olvido y dije... Todo eso. Dime, perro, ¿qué está haciendo con él? Y sí, así venía. Así la maqueta venía. Así venía la maqueta. O sea, Eddie Guerra mandó... Mandó la canción con guitarra. Claro. Luego lo ensayamos nosotros y Mundo hizo los arreglos. Pero sí venía así. O sea, todo lo que dice la letra y todo así, la música sí la hicimos nosotros. Ok. Ok, ¿qué te voy a comentar, Martín? Me gusta mucho Terios porque es un grupo que usan mucho el requinteo del bajo sexto con el acordeón. O sea, esa armonía muy bonita. Sí, este... ¿A qué se debe ese estilo? Es un grupo que usan mucho el ángel. Precisamente surgió en el segundo material cuando Mundo de Sáenz nos pasa una rola de Javier Pasos. Qué linda es Lupe. Qué linda es Lupe. Nos la pasa. Y... Y pues es más o menos así, ¿verdad? En mi barrio... Hay una rica que... Pero es como tipo Bamba. Así más o menos. Como Bamba. Sí. Entonces... Pues no, pues ahí se nos ocurrió hacerle ahí este... Ese tipo de requinteo, ¿no? Y luego ya se la presentamos a Mundo y... Ay, eso es muy bien. Vamos a seguir por ahí. Luego ya... En ese mismo disco, El Cacique Mucorongo, ese lo montamos en el estudio. Vale. En el estudio montamos ese, El Cacique Mucorongo. Y el requinteo, ¿no? Y el requinteo ahí mismo lo saqué. Sí. ¿No batallaste? No, sí. ¿Cómo no? Sí se batalla. Es que lo más complicado es sacar un arreglo nuevo, ¿verdad? Sí. Nuevo. Familiarizarte, ¿no? Sí. Familiarizarte. Porque, bueno, haz de cuenta que... Fue copiado allá. Sí. Cacique Mucorongo fue copiado, porque así viene la guitarra con Joaquín Bedoya. ¿Me entiendes? Nada más que... Nada más que... Nada más que el Sacane Horteño se ve diferente. Y hay que adaptarlo. Adaptarlo. De cero, sí. Sí. Pero, de hecho, el requinteo viene igual. Sí. Nada más que creo que Bedoya lo toca en re y nosotros lo toquemos en si bemol. Sí. Pero el requinteo es igualito. Pero lo variante es que en lo norteño casi siempre el acordeón es el que predomina en las introducciones. Y aquí el bajo sexto. Entonces, fue algo diferente que la gente acaba. Muy llamativo, ¿no crees? Sí. Algo llamativo. Yo creo que también, por ejemplo, en el caso del cadete Linares, los cadetes Linares, Omeo Guerrero usaba también mucho el requinteo en los guapangos. Sí. Eso fue lo que... Que también fue un estilo, un parteaguas, no sé cómo se le puede llamar. Pero fue un estilo totalmente muy diferente porque normalmente el acordeón es la que hace todo. Exactamente. También los relámpagos con Ramón Ayala, igual, un requinteo con el acordeón. Sí. Pero los otros que se aventaba con la Lio. Otro peón, sí. Muy creativo también. En otro estilo, pero muy creativo. Porque también Omeo Guerrero un par de escasas y también... Otro rollo. Yo digo que lo que quiero llegar es que esos grupos destacaban porque metían el bajo sexto con el acordeón. Y también ustedes igual. Sí, medio segundo, sí. Acompañados del acordeón y eso también destacó mucho. Y se oye muy bonita esa química, ¿verdad? Sí, sí, se oye muy bien. Se oye muy bien. Sí, este... Qué padre, Cooper. ¿Qué te iba a comentar? Sacaba un disco que venía en puros corridos, ¿no? Que se llamaba Fiesta Privada. No sé si te acuerdas. Fiesta Privada también. ¿Esa quién la canta? Fiesta Privada. Esa es, este... Cantamos varios, Panchito, José y yo. Diferentes voces, ¿verdad? Sí, diferentes voces. Viene ahí la Dama de la Carriola. Viene Fiesta Privada. Viene Simón Blanco. Máquina 500 Subornos. La clásica. La Lazare Rosilla. La Lazare Rosilla. Y no, vienen corrientes muy buenos. Por ahí vi un video muy antiguo tuyo que tú cantas la de tan bonita que se mira. Ah, con Rómulo. Sí. Es que antes... Antes de grabar nosotros, pues, la chamba, pues, era ir con Rómulo. Ahí con Rómulo salía chamba. ¿Qué tal? Y en ese tiempo, este... Los Tigres se habían grabado con ritmo y sabor o algo así, con sabor. Sí. Y eran canciones así de... Merequetengues, ¿no? De merequetengues y cumbias y todo eso. Ajá. Entonces, salía algo que Tigres... Y nosotros íbamos al programa y le cantábamos y... Llegábamos a la casa en chingo, teléfono, le telefonemos y... Órale, qué chula. Entonces, nosotros trabajábamos a partir de que Tigres funcionara. Ese era el seguimiento. Pero con el tiempo fue diferente, ¿no? Ya con el tiempo ya ustedes se despegaron de ellos completamente. Sí, totalmente. Totalmente. A partir de que dejamos de tocar de ellos y tocámoslo nosotros del primer disco de MCM, Tapa Meister Isabel, y ahí empezamos a... Se despegaron de ellos. A despegarlos totalmente. Pero porque la gente ya no nos pedía de ellos. Nos pedía de nosotros. Claro. Nos pedía de nosotros. Y como traíamos antes... Tocábamos los corridos que habíamos grabado de... ¿Cómo se llama? Las Tres Tumbas y eso. Sí, de las viejitas. Este... Regio Traficante. Lo que nos había hecho grabar el MCM. Eso de los corridos. Tocábamos entre cumbias. Entre cumbias y los corridos esos. Y sacábamos un show. Entonces, pero fue precisamente porque quisimos... Para empezar, quisimos apoyar más lo que estábamos haciendo. Y otra que la gente también nos apoyó a nosotros a no pedirnos de Tigres. Está mejor. Sí que fue mejor. Oye, ¿a qué se debe que los grupos con el tiempo hacen un repertorio ya diferente a lo que empezó en un principio? Por ejemplo, Ramón Ayala. Lo vas a ver ahorita en un concierto y toca siempre las mismas canciones. Tagos Amargos. Pero si le pides una de los discos viejitos, ¿por qué ya no las toca? También ustedes. Es muy mejor. Sí. Si yo te pido la de La Tejana y el Mojado, ¿la van a tocar? No, ya no lo sabes. Así explico por qué pasa eso. Hicimos unos en vivo hace como, no sé si año y medio. Hicimos unos en vivo, como 10 en vivo. Y viene La Tejana y el Mojado, viene la herida de las mías, viene, pues, rolas del quitachón, de esas diachas. Quitachón, sí, de los quitachos. O sea... El sordomudo. El sordomudo. Pero vienen rolas de esas que nunca salieron a radio ni nadie las conoce. Entonces, ¡ah, cabrón, tan buenas! Y, pues, nos las piden en los bailes. Y sí, a veces sí las tocamos. Pero sí volvemos a recordar eso, pero porque las subimos en unas transmisiones en vivo. Ok. Y es el sordomudo en vivo. Y por eso las pira a gente. Ok. Porque les gustó. Porque por ahí escuché en tu entrevista, no sé si con el Ed Medina, muy buena entrevista, y con este Garza, que tú dijiste que las rolas que tocaban los tiros, que ya no tocaban ellos, ustedes las tocaban. Rolas que los tiros no tocaban, ustedes las tocaban en su momento, cuando estaban... ¿En ese momento? Sí, mucho antes, ¿verdad? Cuando... Sí, porque nos sabíamos más rolas que ellos. Sí, es lo que te iba a preguntar, ¿cómo está ese cotarrero? Sí, es que nosotros nos sabíamos... Salía un disco de tigres. Nosotros nos poníamos allá y nos... Todos nos... Estamos en el tema, compadre, que ustedes... Bueno, me quiero regresar al pasado, que ustedes cuando estaban jóvenes, tocaban rolas que los tigres de quien no tocaban, ¿verdad? Sí. ¿Cómo qué rolas tocaban ustedes así netas? ¿Cruz de palo o algo así? Ándale, o sea, cruz de palo y las canciones que... Mira, yo básicamente cantaba las que... Las que cantaba Raúl. ¿Tú eras las de Raúl? Sí. ¿Quién cantaba las de Hernán? José Luis, pero... Y luego me las aventaba yo también. ¿Tan altitas? Están altas, ¿entiendes? Y casi todas las que grababa Hernán, Mesa del Rincón, y entonces... Sí. Me las aventaba yo de un tiempo para después, ¿me entiendes? José Luis cantaba Rosita de Olivo, Ojos Negros, pero ya después sacaron otras que... Como esa Mesa del Rincón y más actuales, que ya después yo las canté. Y yo cantaba Cruz de palo, este... Este, la de... El día que me toque dejar esta vida, me he convencido que el mundo es así. Y cantaba, este... Pues de las últimas que grabó Raúl con ellos. Raúl, sí. Mar de vino. Mar de vino. Todas esas... Pura crema. Rolitas, sí. Muy buenas. Las de Raúl estaban muy buenas, la verdad. Paso a paso. Paso a paso subidos, ¿qué le era? Ramiro Sierra. Ramiro. Todas esas rolitas, todas esas me las aventaba yo. Sí, pues es que Raúl dejó una huella muy, muy imborrable. Muy, pues... Todas las que grabó fueron éxitos. Todas también. Y nomás grababa una por disco. Y nada más. Y era éxito. Sí. Era un moto. Era muy bueno. Es como que... Su voz estaba muy diferente a la... Muy diferente, muy marcada, muy... Muy... No sé. Muy pillona, muy... Muy audible, muy aceptada, no sé. Sí. Algo, algo diferente. Un estilo muy bonito para mí. Exactamente, ¿eh? Muy rancherón, campirano, así. Pues me gusta a mí la voz de Raúl. Como que intermedio, ¿no? Entre Ramiro y Jorge, en medio estaba Raúl. Exactamente. Sí. Sí. ¿Cuál es tu canción favorita de los tíos de Norte? Acá entre nos. Pues... Hay muchas... Hay muchas muy... Es que hay unas que... Que me gustan, pero no las cantan, ¿entiendes? Sí, es lo que te digo también con Ramón. Sí. Yo soy fan de Ramón, pero no tocan las viejitas que a mí me gustan. Tiempo de Mayo, de los tíos de Norte. Tiempo de Mayo. O El Cura. O sea, son canciones que... Que han salido en disco, pues las he escuchado en disco, pero... Pero en vivo, a lo mejor nadie se la sabe, pero... Claro. No sé. Son muchas canciones que me gustan, de tígres, pero... Que nunca las he escuchado en una tocada de ellos. La de... Son tus perjúmenes, mujer. Eso es de mucho antes. Que se la grabamos nosotros también. También la grababan ustedes, pero muy diferente a los tíos. Muy diferente, sí. Sí. Muy diferente. La carretera también la grabamos. La carretera tiene forma de mujer. Y la carretera la tocamos nosotros. Ah, pues era una de las rolas que tocaba tígres en los bailes en ese tiempo. Que tenía... Te digo que tenía pocas cumbias. Y era una de ellas, la carretera. Bueno, la verdad, sí era algo que se tenía que explotar, ¿verdad? Que era la cumbia norteña. Sí. Pues yo creo que tenía que llegar su momento, ¿no? Tiene que llegar su momento. Y pues fíjate que llegó el momento con esa canción del Mueño Colorado, ¿verdad? Ah. Ellos fueron los que hicieron más viral la música cumbia norteña. Bueno, ahí te va. O sea, luego el Mueño Colorado, pues ya no hicieron a ellos nada, ¿entiendes? Nada más tuvieron esa canción. Nada más. Entonces, nosotros ya tocábamos así. O sea, entonces dijo Mundo. Dijo, pero mejor tocado. Claro. O sea, valga la comparación y nada. No me gusta eso, pero dijo Mundo. Dijo, estos chavos ya no hicieron nada. Vamos a seguirle por ahí. O sea, ya abrieron el camino. Vamos a seguirle. Y de ahí sale también. Explótele más el... A explotarlo. Explotar ese... ¿Cómo se llama? Esa apertura, ¿no? Sí. Y pues vino una apertura muy buena porque le gustó a la gente. Y ustedes sacaron más de 30, 40 canciones con ese mismo ritmo y todas son buenas. Y todas son buenas. Son para bailar y se pueden pegar una con otra. Y otra igual, y otra igual. Y pega. De hecho, salieron los cumbias con garra. Ajá. Es volumen uno, dos, tres. Y pues los ponen a las fiestas y te olvidas. Lo pones y ya. Te olvidas más de media hora. ¿Qué opinas de Grupo Control? Pues yo, en mi caso, creo que es bueno tener a alguien que... ¿Parecido? ¿Parecido a algo? ¿Por qué? Porque quiere decir que el movimiento se va haciendo más grande, ¿no? Porque para eso sirve alguien que te siga los pasos. Claro. Para hacer el movimiento más grande y que no se termine. Ajá. Yo, por mi parte, yo quisiera tener 10 grupos que toquen mi música. Claro. ¿Verdad? Porque va haciendo el movimiento más fuerte. Sí, sí. No, que no. ¿Tú por qué tocas lo mío? No, no. Vete, yo te enseño. Para que lo toques parecido. Parecido, sí. ¿A qué te refieres tú? ¿Con qué mundo te enseñó a tocar al aire, la cuerda al aire? Ah, sí, porque es una técnica de cuerda suelta. Ah, de cuerda suelta. Cuerda suelta. Es una técnica que se usa en guitarra, más que nada. O sea, tocar la cuerda al aire. Pisada suelta, pisada suelta. ¿Cuál sería un ejemplo de Tigrillos que usa la técnica suelta? Va a ser, mira, oye. Mira, oye. Ten, ten, ten. Sí. Y luego ya puede darle a usted en varios, en varias canciones, la cuerda suelta. Ok. Sí. Pero no se me dificultó porque, pues yo, básicamente en la guitarra tocas cuerda suelta. Cuando requintes acá es porque tríos y eso, pero no. La guitarra normal, que toca normal acá, las posiciones normales de guitarra son cuerdas sueltas. Puras pisadas sueltas, pisadas sueltas. Entonces, yo atraía ese, más o menos, este, la noción de eso. Porque, pues, yo empecé tocando guitarra y precisamente con los tonos normales, naturalitos. Y se usa la cuerda suelta. No batalla mucho en transportarlo porque son diferentes. Y aparte también, en el bajo sexto, bajo quinto, se usaba muy poco la cuerda al aire. Más que, muy antiguamente, para bajear. Nada más en sol. Para bajear el sol o bajear el fa, mejor. Sí, casi en fa, pues más arriba. Sí. Pero a lo que voy es que, pues, casi no se usaba mucho la cuerda al aire, ¿verdad? No. No era tan explotado todavía. No era explotado todavía. Sí. Y, este, y luego el mundo, pues, ya sale con, mira, oye, este, con la cuerda al aire. Y, pues, sí, me puse a ensayar un ratito porque es cuestión de coordinación. Y es algo nuevo, completamente nuevo. Completamente nuevo. Aunque ya traía la noción, pues, es algo de, ¿cómo se llama? Coordinación, güey. Claro que sí. Pisar, soltar, pisar, soltar y ahí sale. Es algo de coordinación. El toque de la batería, que ahí no queda la percusión, es con el tom, ¿verdad? Sí. Con el tom. Eso, ¿quién fue el primerito, los primeritos que lo hicieron? ¿Tú qué te acuerdas? Yo casi no conozco de eso. Pues, es que los grupos de antes así le tocaban. ¿Las cumbias así? Las cumbias, los suriantes, este, no sé. Mencho Villarreal. Mencho Villarreal, los, el, 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 ¿cómo se llama? El Garrafón. El Garrafón, sí. Y sus, ¿qué? Sus cinco monedas. Cinco monedas. Que, pues, anduvo con los brillantes, es el primero. Sí, claro. Muy famoso. Este Beto Villa, los populares de Los Rositas y así tocaban con él. Con el tom. Tom. Percusionado con el tom. Exactamente, no usaban tumbas. Y, pues, los grupos de antes. Órale. Que también le daban, le daban a los boleros con tum, 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 percusionado. Y suena diferente, ¿verdad? Suena diferente a una tumba. ¿Cómo se? Suena un poquito más tosquito, ¿no? No tan fino como unas tumbas. Sí, claro. Y, pero, pues, también los grupos de antes tocaban los bongos. Sí, sí. Cuando los boleros. Sí, sí. Ya me acuerdo de Juan Salazar, así. Claro. Que, con el que lo escuché más fue como Juan Salazar, los bongos. Ajá. Ok. Y el toque del bass también en Tigrillos, con las octavas, octaviado, ¿no? Octaviado, sí. Eso también es diferente. No es triada, es octaviada, ¿verdad? Sí, octaviada, sí. También es que se debe eso. O sea, se hicieron un estilo bien, bien así, bien identificable. Sí, sí, sí. Tanto en el bass, como en la batería, como en el bajo sexto. En el acordeón. En el acordeón. Todo se identifica. Sí. O sea, tú puedes bajar el normalito, no suena bien, como Tigrillos, octaviado. Todo eso. Es diferente. Más que nada porque eso sí suena norteño. Yo lo he escuchado norteño, octaviado. En tropical se escucha. En tropical. Bien marcadito la triada. Sí, porque normalmente yo empecé tocando en tropical, entonces yo no tocaba octaviado. Yo no tocaba la triada. Y es igual, si tocas una canción como sonora en el bajo, tócala como triada. Porque si tocas como si fuera Tigrillos, no embona, ¿verdad? No embona. No, no, no. Sí, te lo he escuchado también. Sí, se oye mejor norteño la octaviada. La octaviada. Sí, es un recambio. Exactamente. Y en tropical y en sonora, pues obviamente la triada. La triada, sí. Exactamente. Bien marcadita. Todo tiene su porqué, güey. Su porqué. Bien curioso todo eso. Entonces Tigrillos, pura cumbia. Fue lo que más destacó a los Tigrillos, ¿verdad? Las cumbias y baladas también. Sí, fíjate que por decir bella casualidad. Bella casualidad. Que se fue sola. O sea, la gente compró el disco, escuchó y se fue sola. Bella casualidad y sueños eróticos fueron totalmente solitos. Este, al éxito, güey. ¿Tú ellas tocan en vivo? Sí, cómo no. Son, es que podemos tocar dos horas o tres y no se acaban, no se acaban. Y no repitimos ni una, güey. Claro. Una tras otra y no creas que, bueno, vamos a decir, no, 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 acabas y, bueno, nos están solicitando esta, este, ahí lo va ahorita, pero tenemos esta pendiente y, 10 segundos, 15 segundos es mucho. O sea, 15 segundos es mucho y ya está la otra. Qué chulada. Porque hay grupos que se agarran a hablar y hablar y hablar y no tocan. Porque es mucho repertorio y de repente no alcanzas a tocar todo. Como en el norte, ¿sabes? No, ahí, ahí, apenas me estaba calentando yo. Sí me acuerdo, oye, todas estaban buenas. Sí. Este, ¿cómo les fue ahí? ¿Cómo te sentiste ahí en el norte? No, muy bien. ¿Lleno o algo? Sí, totalmente, pues, pues, los comentarios que me hacen, la raza. Y todo, pues, que, que fuimos los más prendidos ahí, ¿no? Claro. O sea, yo lo vi de arriba, ¿no? No, no me tiene que decir mucho. Sí. Lo vi de arriba y vi la gente muy, muy, este, contenta, bailando, ¿no? Sí. Acordándose, no sé, pero, pues, yo los vi, los vi muy, muy contentos. Sí, pues, es que somos, es música muy alegre la de los tigrillos, muy alegre, muy para, para changear, para, y si estamos hablando de un evento muy grande como el Nortex, pues, los tigrillos y la reventó fácil, fácil. Íbamos, ¿a qué vamos a tocar? Pues, lo que tocamos. Lo de siempre. ¿Sabes? Ahí nomás le dimos un seguimiento, pero realmente ya sabemos lo que íbamos a tocar. Fácil, fácil. Sí. Y como, pues, ya ves que estaban los vips aquí y la gente sí estaba un poquito distanciada. Entonces, no podíamos escuchar qué canción se gritaban y eso. Algunas, una de las canciones que tocamos, sí alcanzamos a escuchar que, la vampireza. Y la traíamos allí, pero, como te digo, el seguimiento. Sí, claro. El seguimiento, este, esa la marcó la gente que lo pidió. Claro. Porque realmente la vampireza iba a ser, pero más despuesito. Entonces, la gritaban, pues, la traemos aquí, vámonos para adelante, vámonos. Y, pues, sí, ¿verdad? Traíamos un script ahí, algo que íbamos a tocar, pero no sabíamos en qué momento. Se puede cambiar. La gente, la gente estaba gritando y, ah, y como te digo, este, sabemos lo que la gente pide, ¿no? Claro. ¿Nunca te ha pasado, o te tuve que pasar alguna vez, que te piden una canción que no sea de tu grupo? Sí. ¿Cómo que no la te han pedido? Dame, del, 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 del control. Hablando de grupo control. Pero, fíjate que. ¿Y la has tocado, ya se olvidó? Sí, cómo no. ¿Cómo que con la luna? ¿También? Sí, también. Pues, ¿qué tanto de diferencia puede ser? Nos vamos a poner a ensayarlas, para, para complacerles, porque, pues, sí, es cierto. Son rolos muy universales. Universal. Ajá. Nos piden el botecito. Oye, pero el Tau todo es, ¿no es antiguo que el control? No, el Tau todo es, fíjate, el Tropical del Bravo. Sí. Te estoy hablando del 80, 79, 80. ¿Y suena igualita? Sí. O sea, casi no le cambiaba nada. Sí, y luego, y luego, después, después de Tropical del Bravo, este, que fue, pues, un exitazo con Tropical del Bravo, el Tau, Tau. Vino con Ricardo Robles, pues, como en el 90 y... Con la revolución. No, 5, 96, por ahí. Se recalcó. Que también, también se alcanzó a escuchar bastante el Tau Tau. Luego ya, como en el 2000, por ahí, o antes de, no, como, antes del 2000, que la escuché con, con control. Así es. Sí. Y otra vez volvió a pegar. Y volvió a pegar, o sea, y nos piden también el botecito de los hijos del pueblo. También se han aparecido ustedes, ¿no? También, entonces... Ese botecito. Sí, también un día se las tocábamos, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Con rolas muy... Pues, si las piden, hombre. Pues, son clásicas también. Y no me equivoco que a ellos también les han de pedir las de nosotros, ¿verdad? Es un hecho. Nosotros, a Tigres les pedían algunas de nosotros también. Ah, sí, les tocó. Como, ¿qué rolas? No, pues, tóquensela ahí, Esther. No, la herida. Me acuerdo cuando salió la herida. La herida. A Tigres le pedían, le pedían eso. La herida, me acuerdo, me platicaron a mí. Y a Tigres, no, no es de nosotros. Pero, igual a nosotros, nos piden tal, tal. Sí, discúlpenme, no es de nosotros, pero sí nos lo vamos a aprender. Oye, Martín, ¿nunca tuvieron ningún detalle con los tiros de Norte? ¿Cuestión de deseos sombras de ellos? ¿Vamos, sí? ¿Es uno de sus inicios? Nada, nada. Nada, no, no. No, nada, o sea... Así como los tiros de Norte, que también tuvieron ahí, ¿son unas indiferencias? No, nunca, porque nosotros, al final en un principio, pues sí, te digo, pues sí, estábamos a la sombra de Tigres. Nosotros tenemos un estilo, un estilo y la gente ya reconoce, ya no nos pide Tigres a nosotros. Sí, ustedes, nada que ver. Entonces, no, no hay ningún problema, o sea, no hay ningún problema. De hecho, es el único grupo con el que no hemos trabajado con Tigres, porque de ahí para allá, el que te venga a la mente, ya trabajamos. ¡Órale! Pero, pues, ojalá, juntos. ¿Y qué ciudades has conocido en toda tu trayectoria musical? ¿Cuántas ciudades? ¿Conocido? Conocido, conocido, ninguno. ¿A más de pasadita? Porque nomás, a dónde he ido, sí, hemos ido a muchas ciudades, muchas ciudades. ¿Cuántas ciudades aproximadamente, diferentes? No, pues es que, pues casi todo México. Bueno, México sí, pero ¿países? Países, no, países nomás, México y Estados Unidos. México y Estados Unidos. Porque hay muchos que se van para Sudamérica. Nos han llegado también ofertas y eso de Sudamérica. No hemos ido, la verdad, no hemos incursionado. Muchas veces porque no coincidimos en fechas. Ya. Por no coincidir en fechas. Pero sí nos gustaría, pero lo que pasa es que siempre está ocupado, o sea, cuando quieren para allá. Por eso es que no coincidimos en las fechas. Las agendas. Las agendas. Sí, claro que sí. Ok, compadre. ¿Qué más te iba a comentar acerca de lo nuevo que se viene Patigrillos? Lo nuevo. Ahorita estamos promocionando un tema que se llama Muévete Mamita. Y está en radio La Cumbia del Gallito. La Cumbia del Gallito, nueva. Sí. ¿Inédito también? No, no, pues ese es de los amigos de, bueno, es de Javier Pasos. Javier Pasos el gallito. La Cumbia del Gallito. Ok. Ahora vamos a bailar la cumbia, como se baila en Monterrey. Es el famoso baile del gallito. Esa es verdad. ¿Cómo se llama tu nuevo vocalista de la agrupación? Se llama José Luis Luna Garza. José Luis Luna Garza. ¿Cómo lo conocieron? Fíjate que él entró a vocalista con, primero se llamaba Obsesión Felina, donde andaban los chavitos de nosotros. Ah, ¿son tus hijos? Sí, con hijos de Jorge. Obsesión Felina se llamaban los chavitos. Ahorita se llaman los T-Juniors. ¿Verdad? Está desde marzo, desde marzo del año pasado. ¿Qué tal? Te cantas muy bien. Sí, pues está funcionando bien. A la gente le gusta. Ha grabado dos temas con nosotros. Como te digo, esta de Muevete Mamita. La Cumba de la Ranita también. La Ranita. Y esta de El Baile del Gallito. Son tres temas los que ha grabado con nosotros que están en formación. Ok. Qué chulada. Sí. Lamentablemente, pues Pancho falleció, ¿verdad? Sí. Su amigo de toda la vida. Pues primo mío, güey. Sí. ¿Es primo tuyo? Primo mío, sí. Pancho. Ahí es Pancho. ¿Qué le dio? ¿Tenía diabetes o algo así? Sí, una diabetes ya de mucho tiempo. Pues que ya cuando quise atenderse, pues yo creo que ya estaba muy avanzada. Muy avanzada. Sí. Eso. Ok. ¿A qué se dé? Bueno, en tu experiencia, ¿es cansada las giras? Sí, cómo no. ¿Cuál es la factura con el tiempo? Pues es más cansancio lo que viajas que lo que tocas. Porque yo creo que cuando llegas a tocar ya es descanso. Sí. Porque no, no, lo cansado sí es el viaje. El viaje. Y más viajar en avión. A mí no me gusta viajar en avión. No por el peligro y por eso, no. Es muy cansado, levantarte temprano, estar esperando. O sea, las demoras y todo eso. Sí. O sea, sales a las seis de la mañana y vienes llegando a tu destino a las siete de la noche. O sea. No, pues todo el día perdido. Todo el día perdido. Mejor viajar en autobús. Ya en autobús. A la hora que te subas, te duermes o te levantas a ver la tele, te paras donde quieres y vas a togar. Ok. Y el avión, no, el avión tienes que estar bien tenso y a las seis de la mañana o para documentar a las cinco porque el avión sale a las seis y media y luego la escala y luego el transbordo y... No, 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 es un show. Es un show completamente. Martín, ¿cuál es tu música favorita de hobby que te gusta escuchar? Escuché todo, pero sí cuando... Lo romántico, los tríos. A mí me gustan mucho los tríos. ¿Cuál es tu favorito de los tríos? Los dandys, los panchos. Los dandys, panchos. Los panchos son los de siempre, ¿verdad? Pues sí, sí. Los primeros tríos fueron los panchos. Chamín Correa es de los tres caballeros. Tres caballaderos. Puro trío bonito. Pues todos los tríos, todos en su época marcaron pauta y cada uno tuvo su éxito, pero pues obviamente los más conocidos, pues los panchos y los dandys. Los dandys. Tres caballeros, tres haces también y tener el trío, los highwoods. Tecolines, los tecolines. Tecolines. Oh, un chorro de tríos. Muchos tríos. Pues es que como en la ola, ¿no? Sí. O sea, parecido a uno como actualmente. Sí. Ah, oye, ¿qué hay ola de durangueses? No, chingo de durangueses. Oye, ¿qué hay ola de cierreños? Chingo de cierreños. Sí. Pero lo importante de los tríos es que todos dejaron huella, ¿me entiendes? Bastante. Cada quien era diferente a otro. Diferente a otro, sí, exactamente. Y cada uno tenía su bandera. Esta canción, esta canción. Ah, tú oías. Y aunque todos fueran tríos, tú escuchabas el requinteo de uno. Ah, ese es Tecolines. Ah, este es Los Caballeros. Estos son unos panchos. Ya sabes que los dandies... Mandolina, ¿verdad? Mandolina. Ya, esos son los dandies, inconfundible. Ni batallaban, amable. Pero qué bonito, ¿no? No, trae regalos, güey. O sea, requinteón sí, ¿no? Las canciones. El arpegio. El arpegio. Bien bonito, bien armónico. Sí, bien armónico. Qué chulada. Quítate comentar. ¿Qué opinas de la onda ahora de moda? Oye, también está de moda la cumbia norteña, pero una muy diferente a la de ustedes. Más rebajada. Pues... ¿Cómo es esto? Atacuachado. Atacuachado. ¿Qué significa atacuachado? Atacuachado es, este, ya es como, ¿cómo eran las norteñas de la vaina en Estados Unidos? Ah, atacuachitos. Sí, atacuachitos. Atacuachitos, sí. Y así están atacuachadas las... Bien rebajadas. Así están las cumbias atacuachadas también. Imagínate, venimos de la quebradita, movidotas. Pas, 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 pas. Y va bajando. Casi, casi, casi llegando a bolero allá. Casi, casi llegando a bolero, ya. Sí, igual, güey. No, y fíjate que yo he visto que son grupos que duran un tiempo y el que sigue. Y el otro grupo saca una canción bonita y el que sigue y el que sigue. Pues es que, pienso yo que... Prociclada, ¿no? Como alguien dice. Digo, música, perdón, desechable. Desechable, pero también porque las redes sociales te dan esa arma, ¿me entiendes? Te haces viral una canción y ya. Te dan esa arma para eso, para que se hagas viral y ya no vas a igualar eso. Como antes, como nosotros o cualquier otro grupo en radio, chinga, si los primeros dos discos no jalabas, bueno, les ibas haciendo colchón. Claro. Para el tercero que hagas un madrazo, bueno, pues ya tenías colchoncito. Experiencias. Ya tenías colchoncito para manejar ese éxito o esa... Y podías superar esa. Podías superar esa. Pero yo pienso que las redes sociales te haces viral y ya no superas eso. Me tocó ver, por ejemplo, un grupo que viene aquí a Monterrey, creo que se llama Grupo Frontera, que no tienen repertorio, pero tienen a lo mejor tres, cuatro canciones, y vinieron a Monterrey a un concierto. El de No se va. Ahí se anunciaban. Pero un concierto dura hora, hora y media, dos horas. Hora y media. ¿Qué le vas a dar a la gente? Y la gente, ¿qué conocía de ellos? Bueno, no es criticarlos, sino es realidad. ¿Qué conocía de ellos? Esa, ¿no? La mala de No se va. Toquela cinco veces, veinte veces. No, entonces la raza empezaba. ¿Qué? Y la van a tocar en ranchera, en cumbia, en reggaetón y en duranguense. Oye, pues, no sé. Para balearle. Y digo, o sea, está bien. Y a la vez también le exige a ese grupo que saque más repertorio, ¿verdad? Más repertorio y que supere eso, está cabrón. Está cabrón. Pues dicen que, no sé, yo no lo he escuchado ahorita, pero... Sí. Pues que ya sacaron otra, un dueto, no sé qué. Sí, la de ¿qué no tenerte? Todos los días. Sí. Sí, estaba igual de pegajosa. Sí. Ya lleva dos. Está bien. Faltan treinta. Para un concierto. Para un concierto. No, ya lo di, hombre. Sí, ¿quién sabe qué? No, no, pues, es que para todos hay, ¿no? Sí. Para todos hay, pues, la música es eso. Sí, me pongo también a pensar como, por ejemplo, pesado. Cuando pegó pesado, pues, a mí me tocaban también el de Ramón Ayala. Tienen que tocar covers para poder complementar un concierto completamente, ¿verdad? Igual también ustedes en su momento, ¿verdad? Además tenemos esta canción y los demás tocamos covers, ¿verdad? De los tigres. No te voy a ver la... Yo tocamos con Intocable, no sé si me acuerdo, es que hay uno de esas. Y toca Ramón de mí, ¿eh? Tocando Ramón. Porque hicieron un disco de Ramón. De Relámpagos también. De Relámpagos. Perdón, de Relámpagos. Homenaje. Hicieron un homenaje de Relámpagos y tocan de esas también. O sea, la música es infinita, es variable y eso. Es correcto. Y es para compartir, no para competir. Exactamente, ¿para compartir? Para compartir, no para competir. Sí, eso es clave. Bueno, Martín, si se pudiera que me pasaras los tips del bajo sexo. Se podrá. Ah, me acuerdo. Para que las toquen bien. No, 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 no se crean. Si van a invitar a mi compadre Martín, invítenlo bien, ¿verdad? Como eso, ¿verdad? Pues de preferencia. De preferencia. Este ya está afinadito. A ver. A ver, vamos a echarle para acá. Este está afinadito. Y aquí está la puda. Qué bárbaro. Te voy a poner a chambear, va a chinguar. Vamos a ver. A ver si me acuerdo. Por ejemplo, el requinto que tú crees, Martín. Si quieres, ponte cómodo. Aquí está bien. Sí. El requinto que tú crees que todo el mundo lo copia mal. ¿Cuál requinto? El que tú crees que todos lo hacen mal. Y va así. A ver, a ver, a ver. Aquí. A ver, a ver. Que se vea, que se vea, que se vea. Que se vea, que se vea el cotorreo. Ahí suena muy bien este bajo. Sí, está bajito. Mira. Así va el requinto, ¿eh? ¿Eh? Así va. Así va. Porque luego, luego le hacen aquí. Pisada. A ver. O sea, lo hacen pisadito trasteado, ¿verdad? Lo hacen pisado y no es pisado. Es al aire. Ahí está la magia, al aire. Al aire porque suele la resonancia. Y, ¿verdad? No se ve logado. Y esa es una. ¿Verdad? La otra sí es pisada. Esa es el que sí como corongo. Y Kriende Lupi también. Ajá. Es cuerda suelta también. A ver, ¿otra vez? Ah, ese. Ese, ese. Yo lo hacía con la quinta. Sí. Tú lo hacía así. Sí. ¿Qué? O sea, yo viví todo, me había despeñado. Es esta. O sea, bueno. Originalmente. Original. Ah, cambia el asunto, ¿no? Por la suelta. Ok. Y así. Y hay más rolitas. Esa sí es pisada. Pisada. Es lo picadito. Ajá. Porque, pues, muchos de los he visto que lo hacen. Y, pues, le quita el sabor. Abojadito. Ese, ese es el más o menos. Pues, ¿no crees que yo me enseñe así? O sea, a mí me enseñaron. Sí. Me enseñaron, pues, para darle el, el, el. Ay, güey. Se me cae la boca. El, el, el brincadito, el picadito, para que se sienta el saborcito, ¿me entiendes? Claro. Para que no sea lo más, lo más de pasadita. Entonces, pues, sí, todas esas cositas las fue aprendiendo uno en el camino. Sobre todo con gente como Mundo Saizen para descanse. Para descanse. Y el rasgueo, Gupare, el rasgueo, ¿cómo tiene que ir en la de Tigrillos? Es una, dos, tres. Ojo. Ajá. Son, son rasgueos clásicos de, de las cumbias que nosotros hacemos. Por ejemplo, mira que linda es Lupe, ¿cómo sería? Mira que linda es Lupe, mira que linda es Lupe, mira que linda es Lupe, mira que linda es Lupe. Mira. Más que yo le hago. Al aire. Que es lo mismo, perdón. Es lo mismo. Es muy diferente. Muy diferente. Entonces, todas esas cositas son, son truquitos o, o parte de las melodías que, que cuando estábamos grabando se le ocurrían a Mundo, ¿no? A Mundo de Science y uno los ejecutaba y luego ya después con el tiempo ya los, lo haces tú ya, eh, por inercia, ¿no? Y ya forma parte de un, de un, de un estilo, güey. Y luego después escuché a, no sé, a Control hacer los mismos, los mismos golpes y arpejeos y luego después escuché a, a, a los hijos del pueblo hacer los mismos. Y luego escuché a, a los hijos del pueblo hacer los mismos, ¿no? El golpe de la tarola, ahí corta el bajo sexto. Esas son cositas que, no te fijas, pero le dan un entorno de embonamiento a la música, ¿me entiendes? Que eso fue parte, que nosotros así tocábamos, sí, pero darle el embonamiento no lo hacíamos. Entonces ya todo eso conforma una melodía que ya forma parte de lo que hacemos hoy, todo embonado. El bass, como tú dices, ¿cómo se llama? Octaviado. Octaviado, con la tarola y el tom cortadito y seguimiento del bajo sexto. Junto con el tom, el corte. Entonces todo eso en buena y pues se hace la melodía que ya escucha la gente y que hasta ahorita baila la gente. Claro. ¿Cuál ha sido tu reglita más favorito de Tigrillos que te gusta tocar? Este me prende machín. Ay, no sé, es que... Digo, todos son muy buenos. Todos, sí, pero sí, este... Me gusta este. Porque luego, luego... Un sonido muy diferente, ¿no? Ese reloj, ¿a qué se deberá tanto así? Está muy diferente a lo que se acostumbra a oír, ¿verdad? Sí, sí. Y no tiene nada que ver con la... ¿Con la canción? Con la canción. O sea, tú dices, ah, chinga, pues si no habla... No coordina este con esto, pero pues ese es parte de lo que hizo Mundo, ¿no? Sí, Mundo Sáenz, está curioso. Sí. Y ese fue el último disco que nos dirigió en MS... Ya no era MSM, era Universal o Pirless. Pirless, creo. Pirless. Sí, este fue el último disco que me dirigió a mí, estando allá, estando en la compañía. Luego nos vino a dirigir acá en Universal, en Diza. Diza Universal, ya con otro disco que se llama Cumbia Pa' Ti. Sí, pero ese ya no le dieron mucha proyección. Universal estaba con otros... ¿Otro catálogo de...? Enfocado en otro, en otra banda. Ok. Y una pregunta así curiosa mía, ¿cuál fue tu primer bajosexto de marca? El primero bajosexto de marca fue un Hernández. ¿Salvador o José? De Don José. Don José. De Don José, que me vendió precisamente Don Luis Escobedo, el papá de José Luis y Lalo. Bacy Batería. Este fue un bajosexto de Hernández. De Don José. De Don José. ¿Así con resaques? Ándale con resaques. Con resaques, pero normalito. Pasé que media luna. ¿Sexto o quinto? Era sexto. Sexto. Era sexto. ¿Tosquito? Sí. Sí, está muy, 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 muy bonito, muy sonoro. ¿Y a uno conservas o ya lo vendiste ya...? Ese lo vendí. Sí. Ese se lo vendí. A ver, lo vendí... Estaba en exhibición ahí en una tienda en McAllen. ¿Ah, en exhibición? Sí. Entonces... Entonces... Eh... Luego, pues, este... Compré unos ahí con Don José, precisamente Don José, donde grabé precisamente que linda el lupo y eso. Y luego ese lo vendí y ahora lo quiero recuperar, pero el que lo tiene me lo quiere dar bien caro. Nah, tampoco, tampoco. ¿Cuánto para ti es caro? Nah, pues... ¿Cuántos miles? ¿Cuántos miles? No, sí, sí, sí. Sí, sí, andaba fuera de órbita. Sí, no, tampoco, tampoco. Pero sí pasa mucho eso que quieren recuperar su primer instrumento. Me platicaron por allá, Salomón Robles, que hizo recuperar el que grabó Niña Mía. Ajá. Creo que sí lo recuperó. Sí lo recuperó. Pero es un magosesto que lo querías tener porque fue con el que grabaste la canción, ¿verdad? Y hay otro que grabé... Hay otro que se lo vendía a este, a... 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 Valdemar Leos. Valdemar Leos. ¿Es algo de Catarino o...? Bueno, andaba con Catandú, con Catarino mucho tiempo. Sí. Vive en Chicago ahorita. Le vendí un magosesto también, pero... Ay, ya lo vi yo, ya lo... Le dio mantenimiento y lo transformó. Y ya le dije, dijo, no, no, compadre, no. Ando muy a gusto con él, pero se lo vendí hace como 20 años. Órale. Igual de Don José. No, ese era... Ese era Acosta. Acosta. De Vicente Acosta. Sí, de Don Vicente. Vicente Acosta, sí. De Don Vicente Acosta, ese era Acosta. Pero ese, ese... No, ya me lo suelta, ¿vale? Está bien bonito. No, sí. Suena bonito. Suena muy bonito. Lo que sí me han comentado es que el sonido de los Acostas son muy buenos. Sí. El sonido, pero el Hernández está más bonito físicamente, además. Sí, sobre todo el puente, ¿vale? El puente lo tiene muy exquisito, muy bonito. Tienes uno como tipo de tigre, ¿verdad? Tengo tres. Tres, así. Bueno, es un Hernández de Chava. ¿De Chava? Es un Hernández de... A veces es de Chava, es un Hernández de Chava. El otro es un Hernández de Don José. Y el otro es un SK de... ¿De Carmona? De Carmona. Bien. Que es el que traigo trabajando ahorita. Es un blanco. El tigre albino, le digo yo. ¿Tigre albino? ¿Por qué es blanco? Porque es blanco, sí. ¿Cuál es? Fue con el que toqué ahí en Nortex. Oh, suena. Qué bárbaro. Suena bonito. Ya le dije que me hiciera otro igualito. Sí. Me gusta mucho el sonido de ese. Sí, pero es que lamentablemente ya Don José ya no está. No está. Y pues... Hay que cambiar. Yo tengo el de Chava que es lo atiguería también. Es un palo de rosa. Frente Pinavete. Y me lo mandó César allá con este Erick Ibáñez. Me lo pintó. Son los que me pintan los bajos. Ya. Atiguerados. Erick Racéndiz, perdón. Erick Racéndiz de Altamira, Tamaulipas. Órale. Menos atiguerados. El blanco, el normal, el tigre normal y un tigre rojo. ¿No es tan común que un bajos esto le pongas un tigre? ¿O ya había visto uno anteriormente? No, yo lo vi en guitarra. ¿En guitarra? Sí. Una guitarra de Jimi Hendrix. Ah, ya. Pero como tipo tigre. Pero atigriada. Pero es sólida, ¿verdad? Sí, sí. O sea... ¿Y esto es un tipo? No, esto es la caja. Nomás lo pinté de frente. Sí. Pero la guitarra está toda tigreada, o sea... Me mandaron una foto. Yo quería así tigreada y me mandaron una foto. No me acuerdo si me la mandó este... Fernando Arroyo, el guitarrista de Panamá. Me mandó una foto de una guitarra. Sí. Y era Jimi Hendrix, sí. Atigriada no me gustó. Y luego se la mandó a César. César se la manda a Eric. Dijo, no, yo puedo hacer ese trabajo. Y le mandé un bajo. No, me lo rezó chulo. Así como estaba la guitarra. Oh, hombre. Bonito. Y de ahí ya pues atigriado mis bajos. Porque los tigres de norte nada más han atigriado el bass de Hernán, ¿verdad? Nada más el bass. Pero el bass de estos no creo. Son marcas muy buenas. Macías y la fregada. No creo que les manden a la fregada. Ah, pero... ¿Tú has tenido Macías? No he tenido Macías. ¿Has tocado Macías? Lo he pulsado, pero... Porque hay un tabú, por ejemplo, todos los de Intocable tienen Macías. Los Tucanes de Juana tienen Macías. O sea, los grupos así como medioamericanos, mexicanos, tienen Macías. No sé qué tengan que ver con el sonido, que... No sé, fíjate. Yo los grupos que conozco, sí, pues sí, chamacos, Juan, Juan P. Murano. Tienen Macías. Macías. Y los grupos norteños de aquí quieren a Hernández. No quieren a los Macías. Porque es lo que hay aquí, ¿verdad? No quieren a los Macías porque yo me voy cotorreando así con varia gente. No les gustan los Macías. Para un norteño aquí, aquí, ¿no? Muchos me han comentado, no, es que están muy altos o están maloctavados y X, ¿verdad? Pero es que también son muy antiguos. O sea, si quieres un bajo Macías, digamos que, bueno, ocupas conseguir uno de los sesentas de Martín Macías. Del señor. Del señor. Y es muy complicado que te suelten uno. No, están malos muy caros, cabrón. Exacto. Están malos muy caros. Sí, de por sí están en tres, cuatro mil dólares. Sí, no, no te la acabas. Pues imagínate uno así de ese tiempo te va a valer unos diez mil dólares. Y es un mercado para coleccionistas, definitivamente. Sí, definitivamente. No es para todos. Definitivamente yo, yo mis bajos, el más viejo tiene 96, 20, tiene 26 años. Fácil. 26 años y este, el otro don José, tiene 23. Y luego sigue otro don José que tiene mil doce, tiene como once, doce años. Y así... ¿Y entre más viejos suena mejor a tu experiencia? Están más livianos. ¿Más ligeros? Mucho, muy ligeros, o sea, son las pajitas. Y aparte, pues el sonido es mucho mejor para mí. Mientras la madera esté más seca, o sea, se hacen livianos porque la madera se seca completamente. Y bien trabajado, ¿no? Sí, y para mí más sonoros. Más sonoros. Y eso ya es por la antigüedad del bajo. Ya es por la antigüedad. Sí. Sí, entre más viejos, más sonoros. Bueno, Martín, ¿algo más que agregar en la entrevista? Nada, pues no me quisiera ir, hombre. Sí, no, aquí estamos de todo. Te has todo dado. Por un momento me sentí como si estuviéramos allá con César, cuando nos sentamos ahí a platicar. Ah, ya. Que de repente ni te das cuenta. Bueno, ahorita ni por un momento ni me di cuenta que eran cámaras ni nada. Sí, no, ya. Pues no me platican. Te la puedes platicar a todo, Ari, que ni piensas que hay una cámara enfrente ni nada. No, no. Esas son las pláticas que me gustan. Excelente, Martín, te agradezco. Te agradezco mucho que hayas tomado la entrevista, que hayas venido aquí del negocio. Gracias, gracias por la invitación. No, Betí. Y este, pues, el agradecimiento de parte mío, de parte de Tigrillos, ¿verdad? Porque, pues, somos parte de Tigrillos toda la vida. Sí. Y, pues, de antemano, soy lo que soy por Tigrillos, ¿verdad? Claro. Como persona, pues, soy Martín Elizondo, pero así me identificaron. ¿Cuál es Martín? ¿Martín Tigrillos? Ya. Tigrillos. Tigrillos. Por parte, o sea, soy por Tigrillos, ¿no? Entonces, pues, te doy las gracias por la invitación que nos haces y por contar parte de la historia, tanto mío como de Tigrillos, ¿no? Claro que sí. Es importante platicarla. Y yo creo que falta otro programa. Sí, otro programa más, de puro anécdota, ¿sabes qué? Cuando estaba allá y acá, pues, todo eso. Pero por lo pronto, pues, yo creo que sí a la gente le interesa saber algo de uno y cómo los inicios, los seguimientos, cómo aprendiste, todo eso, tanto a la gente como a mí, y a mí me interesa mucho también saber de otros artistas, ¿no? Claro que sí. ¿Tu padre todavía está vivo? Gracias a Dios. Qué bueno. Gracias a mi padre está ahorita en el terreno, en el rancho. ¿Tu madre? Mi mamá murió hace 27 años. En Paz de Descanse. En Paz de Descanse. Muy joven, ¿no? En Paz de Descanse. De hecho, digo, son cosas tristes. Pero ya fue ese tiempo. Sí, ya tiene rato. Lo bueno que, pues, tu papá todavía está en vida y lo puedes también disfrutar. Gracias a Dios. Y ahí estamos al pendiente del viejón, ¿verdad? Sí. Hay gente que pierde, pierde más la madre, el padre. Yo perdí a mi padre también. Y es lo mismo, o sea, es una pérdida irreparable. Sí, cómo no. O sea, aprendes a vivir así, pero no olvidas. No, no, claro que no. Y ahí, tal. Pero bueno, nos despedimos, gracias. Hay que seguirle, hay que seguirle que... La vida sigue. La vida continúa y, pues, este... Hay muchos atrás de nosotros que necesitan nuestra presencia. Sobre todo en vivo, ¿verdad? Que ocupas de dar lo mejor en los conciertos, estar con tu mejor cara para que la gente disfrute el concierto. Sí, sí, sí. A pesar de que tengas un problema, la gente paga un boleto para divertirse. Claro. Para, pues, para olvidarse de un momento, de ese momento amargo que está pasando. Y nosotros somos... Estamos ahí para eso, ¿no? Claro que sí. Exactamente. Bueno, Martín, pues, que siga la música. Agradecido con la entrevista y esperemos hacerme más algo después, más adelante. Claro que sí. Primero Dios y saludos a toda la gente. Está bueno. Un abrazo fuerte y que, pues, un feliz año 2023 lleno de bendiciones. Que haya con todo. De trabajo, salud sobre todo. Es lo que... Mis mejores deseos para todos. Excelente. Ahí quedó, Martín. Gracias. Muchas gracias. Déjame lo pago. Gracias.